A continuación, vamos a darle inicio aquí a unas palabras de la profesora Rocío de la Escuela de Geología. Así que, profesora Rocío, adelante cuando desee, puede iniciar con su intervención. Gracias. ¿Me ven en este momento? Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me observan? Sí, señora, la escuchamos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Me plaza mucho poder darles la bienvenida como representante de los profesores de la Escuela de Geología de la Universidad Industrial de Santander a este primer simposio de geología y del petróleo WIS. Quiero agradecer, dar tres agradecimientos. El primero, a todos los ponentes que están apoyando esta iniciativa de los estudiantes de nuestra escuela. Gracias por transferir y por difundir su conocimiento. Es una manera de poder trascender en lo que hemos hecho en cuanto a la ciencia, dejando la semilla en estos jóvenes para que ellos continúen con sus procesos de aprendizaje. En segundo lugar, quiero agradecer a todos los participantes en esta simposio. Espero que aprendan muchas cosas y hagan también buenas preguntas para que puedan darse buenas discusiones en las charlas que se están presentando. Y por último, debo hacer un agradecimiento muy especial a todos los estudiantes de los capítulos y de los semilleros estudiantiles que hicieron parte del comité de organización de este simposio. En realidad, quiero ratificarles, chicos, que con estas iniciativas nos demuestran una vez más la pasión con la que ustedes quieren aprender estas ciencias de la tierra. Y quiero decirles que para nosotros, profesores de la escuela, ustedes y este tipo de actividades y todas estas ideas que tienen son la mejor motivación para hacer un mejor trabajo como profesores. Entonces, muchas gracias y quiero para todos resaltar una de las cosas que he notado desde que llegué a la Universidad Industrial de Santander. Debo decirles que nuestro mayor potencial son nuestros estudiantes, que son excelentes geoscientíficos en preparación. Entonces, gracias por haber organizado este evento y gracias por invitarme a ser parte de él. Muchísimas gracias, profesor Rocío, por esas palabras tan conmovedoras y especiales. Sabemos la gran labor que realiza en la escuela y al ser la única profesora también que tenemos en la planta docente, es una gran representación por parte de todos ellos. Y así que a continuación, para continuar con los actos protocolarios, nuestro equipo organizador ha realizado un homenaje a la mujer WIS y para ello vamos a tener aquí el himno de la WIS solamente con fotos e imágenes de nuestras geólogas y de nuestras ingenieras. Así que adelante con la reproducción del himno de la WIS, por favor. ¿Qué tal se escucha bien? Se escucha bien, se escucha bien, ahí no la WIS se escucha. Salve a Dios gloriosa y bendita que en el cielo debimos nacer. Esta tierra que ardiente palpita con el alma del gran Santander. Sálvate, gloriosa y perdida, en el cielo que vivimos a ser, es la tierra que advierte en la vida, con esta alegría luchando a él. Es la ciencia un destello que vino para el hombre sobre nuestro autor, y que le va a su pobre destino, hoy se entrega de gloria y amor. En tus auguras se enciende la llama, un valentian que ...de Europa. Está también el capítulo de ACH, Asociación Colombiana de Hidrogeólogos, la CGGP, Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, el ESPULA, el de análisis de registros de pozo, como también está la presentación del capítulo... Adelante, Nicolás, podemos pasar adelante con los videos de la presentación de todos los capítulos, por favor. Qué pena se me pasó uno de los capítulos aquí... Hola, mi nombre es Nicolás Córdoba, soy el actual presidente del capítulo estudiantil de la AJPG en la Universidad de Industria de Santander y quiero darles la bienvenida al primer simposio de geología y del petróleo WIS, donde uno de los temas principales será la cuenca Caribe Offshore, una zona de alto interés por la importancia para el desarrollo económico y energético del país. Durante la semana veremos distintas charlas relacionadas con esta, con su evolución geológica, su estratigrafía, su geología estructural, los sistemas petrolíferos que allí se encuentran. Entonces, por parte del capítulo de la AJPG y el comité organizador del primer simposio de geología y el petróleo WIS, espero que estas charlas sean de su agrado. Este es un saludo de parte del capítulo estudiantil de la Asociación Europea Geoscientíficos e Ingenieros de la Universidad Industrial de Santander, el cual inició sus actividades en el año 2014 y desde entonces se ha caracterizado por la calidad de sus eventos en materia de divulgación de las geosciencias, tales como charlas, cursos, salidas de campo y jornadas de geoeducación. Tal ha sido el impacto de las actividades del capítulo, que en el 2019 recibió la distinción como el segundo mejor capítulo a nivel mundial, compartiendo el podio con universidades de Polonia y Malasia. En el año 2020, el capítulo se encuentra en cabeza del geólogo PhD Zahid Kurama, profesor planta de la Escuela de Geología de la Universidad Industrial de Santander. La junta directiva del capítulo se encuentra conformada por Mateo Acuña, quienes habla, María Camila Pico, Santiago Rodríguez y Daniela Villabona. Son ellos quienes a continuación les van a hacer una breve introducción sobre la aplicación del Machine Learning a las geosciencias. El Machine Learning, junto con otras herramientas como el Deep Learning y el Big Data, tienen un importante presente y futuro, además de una gran relevancia en el área de la geología y el petróleo. Esto es, ya que por ejemplo, nos permiten generar modelos predictivos que se acercan bastante a la realidad y nos ayudan con el tratamiento de grandes cantidades de datos con bastante precisión y en poco tiempo. A continuación, Camila nos va a mencionar cuáles de estos temas serán tratados a lo largo de la semana. Gracias, Santiago. Durante el simposio tendremos charlas muy interesantes sobre Machine Learning. Por ejemplo, tendremos la aplicación de algoritmos supervisados y no supervisados para la predicción de facies, para la predicción de diapiros de lodo y para la clasificación de litotipos. Además, se hablará sobre Deep Learning en la interpretación sísmica y sobre la herramienta Face Image para generar electrofacies basada en clustering y redes neuronales. Así que no se lo pueden perder y nuevamente, bienvenidos. Es un enorme honor ser partícipes de este gran encuentro académico que busca reintegrar y enriquecer saberes de distintas ramas de las ciencias de la tierra y del petróleo. En Spulawis estamos convencidos de que estos escenarios de intercambio y expansión del conocimiento estimulan de alguna manera a que mentes brillantes dentro y fuera de nuestra comunidad universitaria se apropien de nuevas temáticas de investigación e innovación, que más que fortalecer conceptos, inserten esa semilla de curiosidad imprescindible para adaptarnos a esta nueva era digital de tecnologías emergentes y desafíos ambientales. Hola, mi nombre es Luchi Nómez y soy el actual vicepresidente del capítulo estudiantil Spulawis. Nuestro capítulo forma líderes y su enfoque es el área de la petrofísica, donde nos volvemos cada vez más expertos en el área de la caracterización de yacimientos y en los registros de pozos, PLTs, entre otros, donde tenemos una gran participación a nivel internacional. Hola, soy Ángela Tarzona y puertenezco a Spulawis. Les quiero mencionar que la geología del petróleo no es una ciencia exacta, por ello complementa mucha información, entre ellas también incluyendo la caracterización petrólea, para así determinar cuál sería el mejor método de récord a utilizar. Y todas y cada una de las conferencias que presentemos aquí se complementan, así que bienvenidos y esperamos que las disfruten. Desde el capítulo hemos seleccionado una serie de charlas enfocadas en la temática de la geología glacial. Pues, asociado al cambio climático, las temperaturas han venido aumentando progresivamente, especialmente en el trópico, y es por esto que es de suma importancia entender ese link que hay entre la criósfera y la hidrósfera. Es por eso que para esta ocasión contamos con charlas dadas por los estudiantes de Mastía Hugo Raymond y David Turcotte de la UCAM de Canadá, de Montreal, Canadá, y también de Esteban Clavijo, que nos dará pues un acercamiento más geológico y estratigráfico para poder entender mucho mejor la hipótesis de la tierra bola de nieve. Los esperamos. El capítulo de CECWIS inició en el año 2000, la geofísica a la comunidad profesional. Como capítulo hemos desarrollado diferentes actividades que implican levantamientos geofísicos en campo, procesamiento de datos, workshops, cursos, entre otros. Nuestra actividad más reciente fue el desarrollo de un FICAM en el volcán Cerro Machín, con el propósito de detectar fluidos hidrotermales y determinar su impacto social. Como miembros de la Sociedad de Exploración Geofísica, es un placer poder contar con presentaciones de diferentes temas que abarcan esta ciencia, como lo son la interpretación sísmica cuantitativa, esquemas interactivos de Machenco y aplicación de nuevas prácticas de inversión de ondas. Todos con el fin de dar a conocer diferentes métodos de utilidad a nuestra disciplina. Este simposio nos recuerda para que los profesores de la Universidad de Exploración Geofísica, Profesionales de Petróleo y Geólogos, estamos hechos, hacia donde apunta el futuro de la industria y el uso de herramientas geológicas y tecnológicas en el uso de la exploración de hidrocarburos. Uno de los tantos temas de información en el simposio, tecnología y estratigrafía para la caracterización de yacimientos petrolíferos, área muy importante que nos describe la temporalidad y el ambiente de posición de los reservores petrolíferos en Colombia y en el mundo. Los invitamos a que también se animen a conocer lo que estos expertos tengan por atención. Por último, para nadie es un senso que es la gran única que representa la exploración y producción de yacimientos de hidrocarburos no convencionales. Esto muchos profesionales lo saben y han dedicado su vida a especializarse en este campo. Algunos de ellos también desean compartir su conocimiento y ofrecerse. Muchas charlas relacionadas al Caribe y Ocho repartidas a lo largo de la semana, principalmente los días jueves y viernes. Tendremos cuatro el viernes y tres el jueves. Adicionalmente, hoy contaremos con cuatro charlas. A continuación, a las nueve de la mañana, le daremos inicio al simposio con la charla de la profesora Rocío. Dentro de las otras temáticas tenemos las charlas del Machine Learning, donde tenemos 11 charlas, de ellas dos son de estudiantes destacados de la escuela. Posteriormente, dentro de las otras temáticas que trabajaremos en el simposio, tenemos los recobro mejorado, en el cual participarán los grupos de la Escuela de Ingeniería de Petróleos, presentando sus avances y sus proyectos. Otro tópico supremamente importante es lo relacionado a la geofísica. Vamos a tener dos charlas de destacados egresados de la Escuela de Geología, como también, adicionalmente también de otra charla, también destacado egresado, en interpretación sísmica, y una charla también relacionada a geoquímica y geofísica. Tendremos algunas charlas organizadas por el capítulo de la CH sobre hidrogeología y geología glacial, las cuales están repartidas los martes, miércoles y jueves. Tendremos otras charlas en relación a estratigrafía y paleontología, como de no convencionales. Dentro de estas, destaca muchísimo la charla de Edwin Cadena, también egresado de la escuela, y quien hoy es profesor en la Universidad del Rosario. Y hace poco, su charla va a tratar de un gran descubrimiento que publicó hace poco, acerca del primer descubrimiento de heterosaurios en esta parte del norte de Sudamérica. Entonces, totalmente, darle la bienvenida, aquí tiene más o menos las temáticas, el cronograma ya fue enviado para todos ustedes. De todas formas, si desean tenerlo, lo estaremos compartiendo posteriormente en nuestro chat de YouTube. Así que, darle la bienvenida nuevamente, y adelante, vamos a continuar con una muestra musical de uno de los grupos de la UIS, para tener esa participación cultural en nuestro simposio. Así que, adelante. Gracias. 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 SEG, SEG, Asociación Americana de Geofísicos de Exploración, y UIS-ACH, Grupo Estudiantil de Hidrogeología, le damos una cordial bienvenida al primer simposio de Geología y Petróleo UIS 2020 a celebrarse en esta semana del 21 al 25 de septiembre. El capítulo ESPULA UIS propende por la investigación en las temáticas de evaluación de formaciones petrofísica y la difusión de las mejores prácticas de los registros de pozos en la industria del petróleo y gas. Y en consecuencia, durante el desarrollo del simposio, lo invitamos a disfrutar de un panel de conferencistas con amplia trayectoria, conocimientos y experiencias que profundizarán en estas temáticas y otras complementarias en materia de inteligencia artificial y machine learning aplicados a las geosciencias, avances en exploración offshore en el Caribe colombiano, hidrogeología y geología glacial, estratigrafía y paleontología, y petrofísica y geología del petróleo y recobro mejorado. Sean todos bienvenidos. Y representante de la Asociación Colombiana de Geólogos y Golfísicos del Petróleo. Así que le queremos dar la bienvenida a Flover Rodríguez. Los micrófonos están abiertos para tu intervención. Flover, adelante. César, buen día. De antemano agradezco tu invitación y la invitación de todo el comité organizador de este primer simposio de geología y del petróleo UIS. Para mí es un honor, por supuesto, acompañar este espacio de apertura por mi calidad de egresado, por supuesto, y por el profundo amor y respeto que tengo por los capítulos estudiantiles en donde me formé, en donde aprendí un sinnúmero de habilidades y tuve la oportunidad de vivir muchísimas experiencias bastante enriquecedoras. Entonces, quiero felicitarlos de entrada por este ejercicio de integración, por este ejercicio de fortalecimiento que ustedes están mostrando durante esta semana al unirse seis capítulos estudiantiles en pro de un objetivo común, que es este ejercicio de transferencia de conocimiento, de divulgar lo que sabemos. Entonces, mi profunda felicitación para todos. Agradecerles por el liderazgo que toman al organizar este tipo de eventos, que son muy importantes para los estudiantes, para los jóvenes profesionales, con el propósito de que tengan una visión amplia de lo que significa la carrera. La universidad cumple con un papel muy importante en el momento de prepararnos, ¿cierto? Y nos da una serie de herramientas. Pero qué bueno que muchos estudiantes y jóvenes profesionales tengan acceso a este tipo de eventos, gratuitos por demás, y hoy con las facilidades que este escenario virtual nos permite, para conocer más, para ampliar esos horizontes de conocimiento, para reconocer las oportunidades profesionales que hay afuera. Que a veces seguramente tenemos unas ideas puntuales, pero que este tipo de eventos, el interactuar con profesionales con amplia experiencia en la industria, en la academia, en el gobierno, pues seguramente les va a brindar un panorama grande, un panorama más generalizado de todo lo que podemos hacer desde las profesiones de geología e ingeniería de petróleos, en pro, por supuesto, del desarrollo de nuestra profesión y el desarrollo del país. Desde la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, estamos orgullosos de acompañarlos. Cuentan con todo nuestro apoyo en lo que consideren para nosotros es una prioridad trabajar de la mano y con los capítulos estudiantiles y con los estudiantes para fortalecernos, para intercambiar ideas, para que los estudiantes tengan la oportunidad de conocer a diferentes profesionales, ampliar su red de contactos y, por supuesto, buscar diferentes habilidades que les permitan crecer profesionalmente y crecer como personas y que reconozcamos la importancia de nuestras profesiones para el desarrollo de un país como Colombia, que necesita de tanto de la geología y de la ingeniería de petróleos para seguir avanzando, para seguir apuntando a ese desarrollo que todos queremos. La ACGGP, para finalizar, está comprometida con estos escenarios de transferencia de conocimiento. Tenemos diferentes espacios técnicos que hemos preparado y diseñado para todos ustedes, desde estudiantes, jóvenes, profesionales, hasta profesionales senior, por supuesto. Realizamos conferencias técnicas semanalmente con el propósito de estrechar esos lazos, de brindar diferentes espacios de intercambio de ideas y también preparamos unos espacios de entrenamiento técnico que pueden ser de mucha utilidad para todos ustedes. Los diseñamos a muy bajo costo para que sean de fácil acceso para estudiantes y jóvenes profesionales, pero al final de cuentas con una gran calidad técnica, que es lo que siempre ha caracterizado a la ACGGP y que es lo que caracteriza a los profesionales en ciencias de la tierra, en geofísica e ingeniería del petróleo. Entonces, dejarles la invitación para que sigan los espacios de la ACGGP para que disfruten este primer simposio de geología y del petróleo WIS y para que saquen todo el provecho de estos escenarios virtuales que hoy nos traen, digamos, con más facilidad el poder acceder a diferentes espacios de formación, tanto formal como no formal. Entonces, felicitaciones muchachos por este evento y nuevamente muchísimas gracias por invitarme a dar este saludo en la mañana de hoy para todos. Bienvenidos. Flor, muchísimas gracias por tu intervención. Totalmente agradecido por tu participación, por aceptar la invitación de dar unas palabras. Agradecemos también a la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo por el apoyo brindado también, como a los demás capítulos también, los advisors de los demás capítulos. A continuación le daremos inicio a una nueva muestra cultural de la tuna WIS. Adelante, Nicolás. Llenante, Nicolás. Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo por el Tm. Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo por el Tm. de la UNRES. Llenante, Nicolás. Llenante, Nicolás. Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo para hacer un buen día. de este pueblo viejo de mi corazón. Lunita consentida, coltada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbraran las noches calladas, de este pueblo viejo de mi corazón. Pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud. Porque aprendí a querer, por la primera vez, y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Porque vuelvo a tus mares, trayendo mis cantares, y con el alma enferma de tanto padecer. Quiero un pueblito viejo, morir aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo, que un día debió nacer. Nuestra transmisión en YouTube. La gran bienvenida para ellos. Tenemos actualmente más de 90 espectadores. Así que para todos los que están ingresando, la bienvenida al simposio de geología y del petróleo. Actualmente les estoy compartiendo nuestro cronograma. El día de hoy vamos a darle continuidad ahora a las 9 de la mañana, a la primera charla del simposio, a la apertura de la primera charla, con la profesora Rocío Bernal, de la Escuela de Geología, con la charla en búsqueda de problemas para resolver en las cuencas del Caribe. Repaso de antecedentes y formulación de nuevas preguntas. Vamos a entrar brevemente a una transmisión, a un video de transición, y posteriormente daremos inicio a la charla a la profesora Rocío. Durante todo el día de hoy tendremos también la charla de Guanolaya, la charla de dos grupos de estudiantes destacados de la escuela, como también de dos grupos más en la tarde. Y finalizando la tarde tendremos la charla del ingeniero egresado, también de la Escuela de Petróleos Camilo, y de Germán Bermúdez, que nos hablará de los paleoambientes someros, del seno sódico, del cinturón plegado de San Jacinto. También queremos extender la invitación, aunque no sea parte del simposio, de 5 de la tarde a 6 de la tarde se tendrá una charla por parte de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, del profesor Camilo Montes, de la Universidad del Norte. Entonces también queremos extenderle eso, luego les compartiremos el video, el link de acceso a esa charla en nuestro chat. Entonces, bienvenidos nuevamente, ha sido un placer tenerlos esta mañana con nosotros y esperamos que todas las charlas y la preparación que hemos realizado para la semana sean de su mayor agrado, como también puedan reconocer todo el esfuerzo que están haciendo también nuestros estudiantes en la preparación de esta organización para todos ustedes. Recordemos que esta semana, la semana anterior ha finalizado el primer semestre académico en la Universidad Industrial de Santander y esta semana nace también para ello, para que todos los estudiantes tengan la posibilidad de en estas semanas, a través de la situación actual en la que estamos pasando, poder tener un contacto directo con grandes entes, grandes referentes, tanto internacional como nacionales, sobre algunos tópicos especiales que los capítulos han preparado. Entonces, también para que tengan esa interacción con algunos egresados destacados, como también puedan ver la muestra de los trabajos y los proyectos de investigación que se están haciendo, que están haciendo algunos estudiantes, como por ejemplo, el jueves en la mañana tendríamos la participación de Carlos Mario y Juan Guillermo, quienes hace poco acabaron de recibir un premio por parte de la Academia de Ciencias Naturales y Exactas. Entonces, al igual que también muchos otros estudiantes también destacados de los grupos de recobro mejorado, como también de los grupos de estabilidad de pozo, como también de algunos estudiantes también destacados de grupos que trabajan principalmente en las áreas de petrofísica. Entonces, bienvenidos. Daremos inicio posteriormente a la primera charla a las nueve de la mañana. Muchísimas gracias a todos por la conexión. Pueden continuar allí. Estaremos interactuando con ustedes en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Gracias, Nicolás. Excelente trabajo. Gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás. Gracias por ver el video. 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 Entonces, este video. Gracias por ver el video. Eso fue un video. Gracias por ver el video. Los datos. Los datos. ¿ listo? ¿ no tenía? ¿ no? Entonces, esta cuenca, que continuó, ¿no? 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 una de las cosas? ¿no? ¿no? tectónica? ¿no? 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 lo que pudimos hacer? ¿no? hemos trabajado en esta área. ¿no? ¿no? ejemplo, de nuestros nuevos métodos. ¿no? ¿no? la distribución de todos estos diferentes elementos en el subsuelo? Entonces, bueno, con estas ideas de lo que les estoy mencionando, voy a mostrarles el corte de Doctor Duque Caro. Entonces, vemos que aquí no sabe realmente qué ocurre, pero aquí estamos poniendo nuestra plataforma continental, nuestro geosinclinal, aquí al occidente, cierto, cuando el geosinclinal se supone que es un bloque inestable entre dos bloques estables. El otro bloque estable no lo tenemos aquí. Cuando hay convergencia, estos dos bloques estables pichan lo que está en el inestable y generan la deformación. Esa era como las primeras ideas de cómo se crean las montañas y cómo se crean estos pliegues y fallas antes de entender las placas tectónicas. Entonces, aquí vemos cómo este material que se está depositando aquí en el geocinclinal va crecionándose a través del tiempo a la plataforma continental y en algún momento incluso esa deformación genera entonces una subsidencia que permite que entonces se desarrolle el valle inferior del Magdalena, ¿cierto? Entonces, en realidad todos los rasgos que nosotros observamos, miren la cuenca de San Jorge, el basamento continental, el basamento oceánico en San Jacinto, el alineamiento de San Jacinto a Sinú que se llama Sinú, no se ha visto una falla completa pero que marca esa diferencia entre este otro sistema de deformación donde hay vulcanismo de lodo. O sea, muchas de esas características generales del área están correctamente descritas en lo que Dr. Duquecaro informa, documenta en el 78. Y pues además Dr. Duquecaro era paleontólogo, ¿cierto? Entonces lo que le permitió también definir los ambientes de depósito de muchas de estas unidades sedimentológicas que se encuentran en estas provincias, ¿cierto? Entonces, sugiriendo que hacia la plataforma hubo una deposición un poco más somera, de carbonatos fue lo más profundo y después rubia el lacustre. Y hacia el Sinú y el alineamiento Colombia tenemos entonces una deposición más pelágica, ¿cierto? Más profunda. Ahora voy a empezar a hablarles de estos elementos, ¿cierto? El Sinú, el San Jacinto y el Lower Mac y terminar entonces con estas preguntas de las que estoy buscando colaboración para poder llevarlas a cabo. Entonces, esto fue otro de los artículos que publicamos en la disertación, ¿cierto? Entonces, en este caso el objeto de estudio era el prisma o bueno, el cinturón de formación que se ha observado offshore, ¿cierto? En este margen norte del Caribe. Y para esto teníamos una información muy buena de ION. Gracias, ION, por permitirnos usar tu información. Teníamos información en profundidad y en tiempo para hacer la interpretación sísmica. Tenemos también la integración con la gravimetría. Eso nos ha funcionado muy bien. Y esa gravimetría siempre tiene que tener un punto de amarre. Teníamos una línea de refracción, la única publicada en este margen del Caribe de 1960. Otra cuña. Este es otro de los proyectos que se podrían desarrollar. Hacer de pronto una adquisición de refracción. Es un proyecto a largo plazo porque los OBS que requerimos para hacer estas adquisiciones tienen que pedirse con años de anterioridad. Pero si alguno de los presentes estuviera interesado en compartir responsabilidades con la organización de ese proyecto, también sería interesante colaborar. Punto. La batimetría vemos entonces que tenemos una zona más bien somera, ¿cierto? Cerca a los cero metros. Y que pues llegamos a una zona profunda con esta, es una pendiente más bien alta, ¿cierto? El cambio con excepción de donde ocurre el abanico del Magdalena, donde la pendiente de cambio de esta zona somera, esta zona profunda es menor, ¿cierto? De posición aquí activa. Hay también evidencias de deformación por lo que otros Romero han documentado. Y por último, este es como el espesor del sedimento total sobre la corteza, sobre el placa Caribe, ¿cierto? Donde vemos entonces que de sur a norte, esto es Galera Zamba, ¿cierto? Aquí tenemos Cartagena, aquí tenemos Barranquilla. Entonces, tenemos un aumento significativo del espesor de sedimentos. Pasamos de una zona de la línea A donde tenemos pocos sedimentos a una zona de la línea C donde tenemos muchos sedimentos. Con gravimetría, hicimos el modelado gravimétrico de esa zona de norte a sur. Entonces, aquí estaríamos cerca al área de Barranquilla, estaríamos cerca al área de Galera Zamba, ¿cierto? Y podemos ver que si se marca una anomalía de gravedad, esto es offshore, ¿cierto? Que nosotros interpretamos en el modelo inverso como un cambio de espesor de la placa Caribe. Y esto ahora, con lo que les mostré, que hacia el norte el ángulo de usamiento aumenta, tiene mucho sentido. Porque si yo tengo otra vez un decrecimiento del espesor hacia el norte, puedo tener una mayor flexura, mayor espacio de acomodación de una pila de sedimentos más espesa. Y también puedo tener un ángulo de subducción un poco más pendiente, más inclinado, ¿cierto? Este material de 15 kilómetros de espesor, pues difícilmente va a generarme un ángulo tan pronunciado como uno de 8 kilómetros. Entonces, me siento muy cómoda con los resultados que dan estos cambios de espesor de sur a norte en esta interpretación de gravimetría. De estas líneas, nosotros entonces trabajamos una historia de formación haciendo la restauración de estas secciones estructurales interpretadas. Y esa historia de formación fue amarrada especialmente en los estratos de crecimiento que se veían muy claros en las líneas sísmicas a las que teníamos acceso. Junto con esa historia de formación, hicimos modelados gravimétricos, ¿cierto? En todo el segmento de la línea para sugerir posibles cambios de espesor de esa corteza que infrayase la cuña de acreción. Interesante, encontramos esta historia de formación en la que las fallas más jóvenes son las que están en la parte de atrás del prisma. Es decir, es como si la deformación fuera al revés de lo que generalmente nosotros aprendemos, ocurre en un cinturón de deformación. No es forward breaking, sino backward breaking, ¿cierto? Y esto es muy especial porque no es común que ocurra. Aquí también debo contarles que estas, esta es, las cuñas de acreción se clasifican en la cuña externa y la cuña interna, outer wedge y el inner wedge. Y esta clasificación generalmente se da donde hay un cambio muy pronunciado en el ángulo de la topografía de la cuña. Entonces, vamos a decir que en este caso nosotros trabajamos prácticamente la deformación del outer wedge. Pero entonces, ¿cómo luciría el inner wedge de este posible prisma de acreción? Entonces, mantilla en una de estas secciones muy regionales que publicó en el 2009, sugiere un modelo, ¿cierto? Según su interpretación de la información de la dimetría magnetometría, que todos deben saber que en realidad es muy limitada. Este modelo realmente pone un backstop de corteza continental que permite que haya toda una deformación de la cuña al frente, ¿cierto? Entonces, esto sería parte del inner wedge, aquí donde ya no hay más inclinación de la cuña. Esto es importante para una de las preguntas que tengo a sugerir. Y por último, debo decirles que, bueno, si no es el único modelo que existe, aquellos creyentes del margen extensional, el modelo de formación que tienen para el San Jacinto y la San Jorge Basin, que es el lower mark, y el cinturón del SINU incluye, es más bien como la inversión de algunas fallas normales profundas en un margen de extensión que genera entonces una elevación que genera extensión y esa extensión genera una deformación al pie de la extensión, ¿cierto? Entonces, en ese caso existe la posibilidad de tener estos interrogantes abiertos porque la sísmica en San Jacinto en realidad es muy mala y no es concluyente la interpretación. La última interpretación que se hizo fue Mora Edal 2018, quien interpreta también un cinturón de deformación y sugiere también la presencia de este basamento oceánico de manera diferente de sur al norte, algo que también todavía resulta interesante por entender. Entonces, esto sería con respecto al cinturón de San Jacinto y de SINU. Mora también hace un muy buen aporte con esta datación de este basamento en este plutón de bonga, en el que de hecho sugiere que todos los que creíamos que Romeral era el límite entre corteza continental y corteza oceánica, en realidad podemos estar un poco equivocados porque él ve que ese límite puede estar un poco más al oriente de lo que todos reconocemos como Romeral en la zona. Y de hecho él empieza a aplicar una terminología muy igual a la que se aplica en la cordillera occidental. Entonces, sugiere que existe la falla de San Jerónimo en esta zona norte, pero como les digo, pues tenemos que tener mucho cuidado con estas interpretaciones. Todavía son cosas que no son claras y concluyentes porque, bueno, tenemos que tener un muy buen control de edades porque, como les digo, puede que exista esta creación antes de que ocurra la otra y que sean terrenos diferentes, como les contaba en la primera parte de la presentación. Terminaré diciéndoles que la cuenca que se forma detrás de este cinturón, en realidad ha sido interpretada por Alejandro Mora y por mí, son dos ojos diferentes que ven la misma geometría. Entonces, eso también es muy bueno porque es como confirmar la repetibilidad de los resultados que se están generando con nuestras interpretaciones. Y que él también está de acuerdo con esta sugerencia que yo hice, que la evolución de esta cuenca que se forma detrás del San Jacinto Belt, que es el Lower Mag, corresponde con la evolución de una cuenca de antearco en diferentes episodios de subducción, ¿cierto? Y con diferentes aportes de sedimentas, de sedimentos. Entonces, a mi manera de ver, este es el isócrono para el Lower Myosin Basement, tu oligosin de hecho, tu oligosin. Vemos una distribución de depocentros un poco regular, posiblemente limitada por fallas normales, segmentos de fallas normales, inicio de la extensión, posiblemente un margen que tiene pocos sedimentos y que es más erosivo que acrecional. Y poco a poco vamos viendo el cambio de ese isócrano a un margen que tiene muchos más sedimentos y que realmente forma una cuenca de antearco típica, tradicional, como es la cuenca de San Jorge. Al norte, hoy en día en plató, en realidad lo que está ocurriendo es un levantamiento. Entonces, con esto he terminado la revisión de los antecedentes y ya solo me quedan tres diapositivas para motivar a estas colaboraciones de las preguntas que todavía me quedan por sugerir y me interesaría investigar en esta evolución del Caribe. La primera es un paper que de hecho tengo en preparación. Mi postdoc fue en Taiwán y en Taiwán estuve trabajando la deformación del prisma de creación de Taiwán, que es donde nació el modelo del Coulomb-Wedge, ¿cierto? Entonces, una de las preguntas que tengo es por qué cambia la historia de evolución de deformación en estas cuñas de acreción, ¿cierto? Como estoy documentando en el Southwest Taiwán y en el Colombian-Caribbean South Deformed Belt y pues las hipótesis que tengo como posibles explicaciones a este cambio de la historia de la deformación son dos. La primera, que hay un cambio en el Mew, que este Mew es diferente en el Colombian-Caribbean South Deformed Belt, ¿cierto? Y que este Mew es la fricción interna de los sedimentos y que debido a esta diferencia de Mews tenemos una historia de evolución diferente. Entonces, para esto requiero a alguien que quisiera trabajar con modelos análogos para poder hacer el experimento de cambiando el material y posiblemente el valor del Mew, cómo varía la deformación. Si puede ser ese un parámetro que defina el Forward Breaking o el Backward Breaking. Y el segundo, la segunda hipótesis es pues la posición de los obstáculos que sugerían esos cambios de espesor hacia el frente de la puña. Entonces, en ese caso, también podríamos hacer un modelado. Yo ya tengo cálculos que están sugiriendo estas razones de Mew, pero entonces me hacen falta los modelos para poder hacerlo. Incluso si alguien hace modelado numérico, también podríamos intentar a ver si puede darnos solución estas variables. La segunda pregunta que me interesaría abordar y explorar es esta de Deformation and fluid flow mechanisms in the inner and outer wedge of the accretionary prism. ¿Cierto? Entonces, a diferencia de lo que Mantilla ha sugerido, en realidad yo no creo que el inner wedge de mi prisma de acreción y puse esta imagen porque lo que yo les mostré, mi deformación es aquí, el outer wedge, el inner wedge sería como la parte del backstop que les mostré, pero pues Mantilla pone allí una corteza continental que Mora, de hecho, ya está confirmando, no es continental. Entonces, en realidad esta geometría aquí no se entiende muy bien. Bueno, pongo esta imagen porque es el último artículo que publicamos en Taiwán donde estábamos viendo una relación entre la deformación y la expulsión de fluidos en la zona más afuera del outer wedge y nos dimos cuenta que realmente estos mecanismos biogénicos y de expulsión por deformación no explica la presencia de hidratos de metano que también se han visto en el Caribe. Entonces, en Taiwán requerimos esta fuente en el inner wedge que genere hidrocarburos termogénicos que permitan la formación de depósitos de hidratos de metano offshore. Y toda esta, la hipótesis es que toda esta producción que se debe generar aquí en la zona de underplating, pues está relacionada con la presencia del vulcanismo del lodo, va a haber entonces evidencias de generación de hidrocarburos termogénicos en esta zona inferior del inner wedge, tiene que relacionarse con deformación de escama gruesa. Entonces, hay muchas cosas que se pueden estudiar en cuanto a fluidos y mecanismos de flujo asociados a la deformación que ocurre en estas cuñadas de acreción. Este es un proyecto que estamos proponiendo para MinCiencias, pero bueno, vamos a ver si resulta seleccionado y si no. requeriríamos apoyo para hacer campo, porque tenemos muchas ideas de cómo podríamos hacer estas pruebas, pero necesitamos el apoyo económico. Y pues ya empezamos ese estudio con respecto a estos fluidos. Tuve estos chicos muy pilosos, nuestros chicos son muy pilosos, trabajando aquí en el volcán de Yerbaú. Profesor Arrocido. Un momento, mientras tomamos la conexión, por favor, les pedimos unos segundos, ya que la profesora Arrocido está presentando algún problema de conexión. Profesor Arrocido, ¿me escucha? Gracias. 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 Aló, aló, sí, profesora, no sé, chicos, ¿qué le pasa a la profesora? Aló, chicos. No, profe, pareciera como si se le cayera la conexión o algo así. Sí, sí, sí. César, hay un... No, profe, pareciera como si se le cayera la conexión o algo así. No, profe, pareciera como si le cayera la conexión o algo así. No, profe, pareciera como si le cayera la conexión o algo así. No, profe, pareciera como si le cayera la conexión o algo así. No, profe, pareciera como si le cayera la conexión o algo así. No, profe, pareciera como si le cayera la conexión o algo así. No, profe, pareciera como si le cayera la conexión o algo así. No, profe, pareciera como si le cayera la conexión o algo así. No, profe, pareciera como si le cayera la conexión o algo así. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a empezar con una corta introducción, mostrando, haciendo un paralelo entre las dos áreas. Después, la mitad de la charla vamos a explicar los descubrimientos que han habido recientemente en el sector del Caribe colombiano. Y los vamos a dividir en dos, unos que están hacia lo que es la cuenca del Sinú, donde vamos a hablar de Crono, de Púrpulo y de Corbo, y otros hacia el norte, en la cuenca Guajira, costa afuera, donde vamos a hablar principalmente del descubrimiento. La segunda mitad de la charla, vamos a enfocarnos en el Golfo de México, vamos a hablar de los descubrimientos recientes allá, y vamos a enfocarnos en los últimos descubrimientos que han habido campos gigantes, este Sama es un campo gigante, en el Golfo de México. Y por último, terminaremos con unas conclusiones y recomendaciones para que es más como unas lecciones aprendidas y unas guías para ustedes, las nuevas generaciones de geólogos. Entonces, arranquemos, arranquemos con una corta introducción de por qué esta charla. Resulta que, yo sé, yo sé que ustedes están pensando, mire, Iván, el Caribe colombiano y el Golfo de México tienen historias, evoluciones tectónicas completamente distintas. No se parecen en nada a su evolución tectónica, no se parecen en nada a su estetografía. En eso estamos de acuerdo. Pero, tienen tres cosas que las hacen interesantes desde el punto de vista de exploración de hidrocarburos. La primera de ellas es que en estas dos áreas se han presentado durante los últimos cinco o seis años descubrimientos nuevos, descubrimientos gigantes. Esa es la primera, la primera connotación de los dos. La segunda, la segunda cosa que las hace similares es que los descubrimientos, esos descubrimientos nuevos, gigantes, que se han presentado en los últimos años, no están concebidos dentro de los sistemas petrolíferos tradicionales de ambos países. Entonces, por ejemplo, los descubrimientos en el Caribe colombiano no están asociados al sistema petrolífero que conocemos. O sea, en Colombia, bueno, el sistema petrolífero tradicional que conocemos es la roca madre, la formación de la luna y reservorios, tanto en el petáceo como en el terciario inferior tipo eocénico-oligoceno. Pero estos descubrimientos son del plioceno, especialmente los de Orca, los de Cronos. El de Orca sí es un oligoceno que vamos a verlo más adelante, se parece al de Chuchuco. Y en el Golfo de México pasa algo similar. En el Golfo de México, el sistema petrolífero tradicional, el sistema petrolífero con el que arrancó la industria petrolera mexicana hace más de 100 años, y es un sistema petrolífero que está asociado a una roca generadora de edad jurástica, y unas rocas almacenadoras que pueden ser jurásticas o pueden ser del Cretáceo, que es lo que se denomina la prensa de la prensa de Tretáceas, que es a la que nos han tenido acostumbrados durante toda la historia petrolera de México, a los campos gigantes en México. Pero los nuevos descubrimientos no están asociados a esos sistemas petrolíferos. Los nuevos sistemas petroleros, los nuevos descubrimientos en México, están asociados a rocas pliocenas, similares a las rocas pliocenas, que son los descubrimientos de cronos que vamos a ver en detalle más adelante. Entonces, estamos diciendo, oiga, mire, ya tienen dos cosas en común. Uno, son descubrimientos recientes, últimos cinco o seis años, o sea, no estamos hablando de historia. Dos, están en sistemas petrolíferos distintos a los tradicionales en cada país, tanto en Colombia como en México. Y tres, son sistemas petrolíferos que no conocemos en detalle. Y eso genera una ventaja, porque a medida que vayamos conociendo en detalle esos nuevos sistemas petrolíferos, vamos a empezar a ir descubriendo prospectividad adicional. Algunas de las ideas de esa prospectividad adicional, yo las planteo en esta presentación. Entonces, con esa introducción, y con esa motivación de por qué esta charla compara dos áreas que tienen evoluciones tectónicas completamente distintas, estamos de acuerdo, pero miremos, miremos en eso que se parecen, qué podemos aprender, qué lecciones aprendidas de un lado para el otro y del otro para el otro. Entonces, arranquemos, arranquemos con la primera mitad de la charla, los descubrimientos recientes que han habido en el Caribe colombiano. Vamos a explicarlo, vamos a intentar entender cómo es ese sistema petrolífero, y después vamos a pasar al golpe de México. Entonces, arranquemos, arranquemos con la cuenca de Sinú, bueno, voy a usar esta gráfica, que es una gráfica que publica Ecopetrol hace ya unos años, donde menciona, donde menciona las nuevas provincias gasíferas en el Caribe colombiano. Y se estaban refiriendo a una provincia gasífera asociada a la cuenca Sinú, es una cuenca que tradicionalmente no era concebida o no tenía una historia petrolífera en Colombia, o sea, nueva, donde vamos a hablar de tres descubrimientos, de Cronos, de Cúrpula Ángel y de Górgón, lo vamos a ver en detalle ahora más adelante. Y también menciona el descubrimiento de Orca en el año 2014, Orca es un poco anterior a los descubrimientos de Sinú, y también lo vamos a ver en detalle ahorita. Y vamos a ver, vamos a intentar entender cómo son los sistemas petrolíferos de estos dos áreas nuevas, y qué lecciones podemos aprender de ahí para después ir hacia, en la otra mitad de la charla, ir hacia México. Entonces, arranquemos con el Sinú San Jacinto, o sea, arranquemos con la cuenca del Sinú Offshore, que es la parte suroeste del Caribe colombiano. Para entrar así como en contexto, esta es una columna generalizada de la cuenca Sinú Costa Afuera, lo he tomado del área del libro de la NH de sistemas petrolíferos del año 2001, y estoy resaltando aquí donde las rocas en las cuales se hicieron los descubrimientos de Cronos, Púrpula, Ángel y Gorgon, ¿no? Miren que son unas rocas de edad en el límite plioceno-mioceno, interesante. El plioceno y el mioceno en Colombia nunca habían tenido producción y más asociadas a campo gigante, ¿no? O sea, esto es nuevo, y es un sistema petrolífero que todavía no conocemos y vamos a verlo más adelante. También he resaltado aquí, porque más adelante, en la segunda mitad vamos a hablar de orca, vamos a hablar de la cuenca Guajira, y aquí en esta columna se ve muy chévere, me parece muy chévere, la transgresión del oligoceno, a la cual están asociadas el descubrimiento de orca que viene más adelante. Entonces, esta es la tabla de eventos del sistema petrolífero de la cuenca Sinucosta afuera, también tomado de la NH, y he resaltado aquí porque miren que las rocas reservorios en los descubrimientos del Sinucosta afuera son muy recientes, ¿no? O sea, están en el límite mioceno-mioceno, otra vez, rocas que tradicionalmente en Colombia no eran consideradas almacenadoras y menos de campos gigantes como los que descubre Cronos. Vamos a entrar ya en la explicación de cómo es Cronos, cómo es Pulpulander, cómo es Borgo. Entonces voy a tomar esta gráfica que es la que publica Ecopetrol en su artículo de prensa cuando hace los descubrimientos. Vamos a empezar con el descubrimiento de Cronos, en el año 2015. Miren, voy a llamar aquí la atención de varias cosas porque después, recuerden que en la segunda mitad, cuando hagamos el paralelo con el Golfo de México, vamos a tener que tener estas cifras en la cabeza. Primero, miren la columna de agua. Son 1,584 metros de columna de agua para Cronos, ¿no? Pulpulanger es un poco más profundo, 1,835, y Gorgon, que es el más reciente, son 2,316 metros de columna de agua. En el mundo, por debajo de los 2,000 metros de columna de agua, eso lo llamamos ultra profundo. O sea, nosotros ya entramos en las ligas mayores. Ya con Gorgon, ya estamos entrando en esas ligas mayores que solamente veíamos nosotros en Brasil cuando hablaban allá de aguas ultra profundos, y descubrimientos ultra profundos. Miren, nosotros ya en Colombia estamos entrando en esas ligas de ultra profundos, y no estamos preparados. O sea, eso estoy adelantando unas conclusiones para ustedes, las nuevas generaciones de ingenieros de petróleo, las nuevas generaciones de geólogos, con mi reemplazo generacional, empiecen a prepararse en esto, perforación de aguas ultra profundos. Ahora, entonces, volvamos a Cronos. Cronos perfora, llega hasta una profundidad de 5,848 metros, esos son más de 10,000 pies, o sea, es un pozo profundo, y encuentra en unas rocas de edad del mioceno superior y del mioceno entre 40 y 70 metros de pei, de roca completamente saturada de gas. Entonces, esto ya es un descubrimiento grande, ahorita vamos a ver algunas estimaciones de volumetrías, pero esto, esto es grande. Después, entonces, se perfora, en febrero de 2017, se perfora Púlpula Ángeles, esta perforación la hicieron entre Anadarco y Ecopetola, Anadarco era el que estaba haciendo la operación ahí. y ya llega, miren que llega a una profundidad un poco menor que la de Orca, 4,725 metros, de como estos son, casi 14,000 pies, esto no es, esto es profundo, y encuentra entre 21 y 34 metros de NetPay. Pero miren que encuentra, lo interesante, en estas gráficas que publica Ecopetrol, miren que empieza a encontrar Púlpula Ángeles, niveles que no se habían encontrado en Cronos, o sea, nuevos niveles, niveles productores, nuevos niveles almacenadores de gas. Después viene Gorgo, mucho más profundo en la, en la, en la cuenca, y ya encuentra entre 80 y 100 metros de columna de gas, o sea, roca impregnada de gas, ¿verdad? Esto es mucho mayor que lo que encontraron tanto, tanto Púlpula Ángeles como Cronos. Y en total, miren, miren lo que dice Ecopetrol aquí, 520 metros de columna de gas, esos son más, más de 1500 metros, y nosotros estábamos felices porque, por ejemplo, para hacer una analogía, Luciana, cuando encontramos casi mil metros de columna de hidrocarburos, eso era, eso era, para nosotros era palabra mayor, o sea, era un gran, era un gran premio, aquí estamos hablando, aquí Ecopetrol está hablando de 520 metros, o sea, de más de 1500 pies, claro, entonces, esto es un descubrimiento grande, o al menos tiene una columna, entonces vamos a ver qué extensión areal tiene. Esta es una línea sísmica para entender cómo es la geometría de esos descubrimientos, entonces, esta la tomé también de la NH, toda que es público, por eso ya al final les puedo pasar la presentación, más o menos la localización de la línea sísmica está aquí en el mapa, y miren lo interesante, miren que, aquí básicamente, como ya, ustedes lo mencionaban muy bien la profesora Rocío, tenemos la presencia de un, un frente de deformación de deformación o lo que llamamos el cinturón plegado del SINU, y miren que, miren lo interesante de esto, la falla, esta es la falla principal de ese, de ese, de ese cinturón deformado, o sea, ese es el frente de deformación, miren que, este es el punto donde se van a presentar la división entre lo que nosotros llamamos el cinturón del SINU y lo que se llama la cuenca Colombia, la cuenca Colombia es una cuenca donde que tradicionalmente no tiene una deformación tan grande, es una cuenca donde, donde en los, en la parte más profunda, un poco más hacia, hacia, hacia el noroeste, se han perforado algunos pozos con un programa que llamaba el Deep Seed and the Project y han encontrado rocas cretácea, ¿cuál es la importancia de encontrar rocas cretácea? Que recordemos que en el, en el, en el noroeste de Sudamérica, en la formación de la luna, o en el cretáceo se han depositado las, las mejores rocas generadoras, una de las mejores rocas generadoras de hidrocarburos del mundo, que, bueno, en, en, en el Onchor, nosotros llamamos, del Valle Medio lo llamamos formación de la luna, aquí lo vamos a llamar, llamamos una roca, una roca generadora de la tutoniana, que puede también generar hidrocarburos en la parte más profunda de la cuenca Colombia, esos hidrocarburos a haber migrado y a verse, y aquí cuando se estrellan contra el frente de formación del cinturón de Sinú, esto es una trampa perfecta porque impide la migración, la migración de esos hidrocarburos, ¿no? Aunque Anadarco y Ecopetrol han dicho que los descubrimientos de Gorgon y Cronos son gas principalmente biogénico, no se descarta la idea de que si haya una roca generadora de hidrocarburos en la parte más profunda de la cuenca Colombia, esos hidrocarburos hayan migrado y se hayan entrampado también en esta geometría perfecta o esta trampa perfecta que es el frente de formación de este cinturón del Sino. Entonces, es interesantísimo, miren que aquí está, este es el límite plioceno-mioceno, pero miren que podríamos muy seguramente en el futuro se puede profundizar hasta llegar a esto que aquí la NH la interpretaba como el mioceno y el oligoceno porque recordemos que el oligoceno es el que produce arriba, lo que vamos a ver ahora más tarde, en el campo Chuchupa y en Orca. Entonces, estamos diciendo que más profundo de Cronos podemos llegar a tener rocas de edad oligocena que ya demostraron producción de gas en el Caribe colombiano, en el campo Chuchupa y en el descubrimiento de Orca que vamos a describir ahora más adelante. Miremos con base en esto que aprendimos de estos descubrimientos qué prospectiva futura puede haber. Entonces, para eso he tomado el mapa de la provincia geológica tomado de Seriel también en el libro de la NH y miren aquí está el cinturón deformado del cirú he dibujado ahí donde están Cronos donde está Porto Yales donde está Gorgon donde está incluso Calazú porque este Calazú salió seco vamos a ver por qué y miren miren lo interesante miren que todo el cinturón este frente de formación del cinturón del CINÚ miren que todo lo que ha venido haciendo Anadarco con el conventor bueno ahora ya está Anadarco solo ahí el conventor solo ahí perdón aquí está Cronos Porto Yales Gorgon miren que han seguido todo este frente de formación que como lo vimos en la línea científica anterior es una trampa perfecta es una trampa perfecta para la migración de hidrocarburos que pueden haberse generado en la parte más profunda de la cuenca Colombia y haberse estrellado con este frente de formación del CINÚ del Cinturón del CINÚ y haber formado aquí todo este sector una trampa perfecta pero entonces es lo que significa que pueden haber esa trampa va a seguir un poco hacia el norte y podemos tener una prolongación de esos descubrimientos más hacia el norte e incluso aquí llegando hasta donde está Calazú cuál es mi impresión personal de por qué Calazú salió seco miren que Calazú según este mapa queda ya metido dentro del Cinturón de CINÚ o sea ya no es una trampa similar a la que se prospectaron aquí abajo si perforamos un pozo un poco al oeste buscando también estar un poco afuera o al occidente del frente de formación podríamos llegar a tener también entrampamientos interesantes ahí ese es un mapa del fondo del fondo oceánico que tomé de la de la tesis de maestría de Esteban Alfaro donde muestra también miren el fondo del mar cómo se ve de hecho miren lo interesante de esto miren que en este sector lo que se llama la cuenca de Colombia casi que el fondo del mar es completamente plano o sea deformación cero mientras que cuando pasamos ya a este sector donde ya está el cinturón del cinturón del Cidú ya ustedes ven la deformación en el fondo del mar como se nota y lógicamente miren como Calazú ya queda muy adentro dentro de valga la redundancia dentro del cinturón del Cidú mientras que Gorgon, Cronos y Purple Angel están en el límite entre entre la cuenca Colombia o sea en el frente de deformación entonces eso es lo que es el a grandes rasgos lo que es el descubrimiento de Cronos vamos a pasar ahora a la guajira a hablar de orca miremos cómo es el descubrimiento de orca esta es la columna generalizada de la guajira miren que orca ya está produce las mismas rocas oligocenas que produce el campo Chuchupa descubierto en la década de los 70 es el único campo productor costafuera en Colombia y un pozo también que vamos a voy a mencionar también un poco más adelante Santa Ana que también fue perforado en la década de los 80 tuvo producción de gas pero está abandonado hoy en día porque en esa época no era comercio entonces miren que vamos entonces ahora a pasar a hablar de rocas almacenadoras oligocenas mientras que veníamos hablando en Cronos de rocas almacenadoras en el límite mioceno crioceto esta es la publicación que hace Repsol en el año 2014 cuando se hace el descubrimiento de orca miren lo interesante de esto miren cómo es miren el tamaño de esta rampa son están hablando de 460 kilómetros cuadrados uno de los anticlirales más grandes que tiene Colombia es la serie infantas y tiene alrededor de 200 kilómetros cuadrados aquí están hablando de 460 kilómetros cuadrados o sea dos veces la serie infantas o sea esto también es grande el objetivo miren donde encuentran la acumulación de gas son 45 metros en rocas miocenas oligocenas son muy distintas a las que ya estábamos mencionando en 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 Cronos en el descubrimiento anterior la profundidad de agua no es tan alta como la de como la de por ejemplo la de Gorgo los 2000 metros de columna de agua también son pozos profundos son pozos de 4.37 de 25 metros de profundidad total de total y o sea esos son más de 15 mil o sea eso también es alto y están hablando de cuatro terapias cúbicos equivalentes de gas o sea esa ese también es más o menos el la acumulación original que tenía chuchupa o sea en otras palabras estamos hablando de un campo similar a chuchupa según las cifras que publica Repsol aquí en el año 2014 miren como la geometría la geometría de este descubrimiento interesantísimo miren que es es un alto de basamento donde se han depositado ciertas 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 capas estas capas básicamente como lo describe lo describe Repsol y lo dijo son carbonatos algunos asociados a recipientes o sea son crecimientos a recipientes algunos de ellos con muy buenas porosidades y permeables miren aquí está la forma la forma del descubrimiento orca tiene incluso si ustedes se dan cuenta tiene una forma de pez miren aquí está el ojo la boca la cola una aleta tiene una forma interesante muy subjetiva también para este descubrimiento entonces veamos más en detalle veamos una línea sísmica de cómo es orca esta es una línea sísmica regional desde el suroeste hacia el noreste y miren aquí orca está proyectada a una corta distancia de esta línea más o menos en este punto acá miren lo interesante de orca es un alto como lo menciona en el en el artículo de prensa de Repsol es un alto en este alto lógicamente se ha propiciado o en el oligoceno y es superior se dieron las condiciones para que en ese alto se formaran crecimientos arrecifales y que es muy seguramente lo que hoy en día es la roca almacenadora de este descubrimiento de orca aquí hay otro hay otros hay otros pozos perforados aquí voy a referirme más adelante a este Chimare 2-1 cuando hablamos de prospectividad de prospectividad adicional es una zona tectónicamente compleja hay varios modelos hay varios modelos estructurales que explican estos trabajos John Londoño es el más reciente que publicó un trabajo interesante y una de las grandes personas de grandes profesionales que ha publicado mucho sobre este sector Víctor Ramírez ya hoy en día gozando de de su jubilación que envidia Víctor pero es una persona muy conocedora también de este Caribe este es un este es un lo tomamos de un trabajo que hicimos en el ICP en el año 2003 un zoom de de cómo es ese sector aquí he horizontalizado o este esta sección cítrica está horizontalizada al tope del oligoceno para mostrar cómo es la configuración interna de de ese gran alto de basamento y miren miren que hay algunos hay algunos eh anomalías de amplitud interesantes interesantes nos atrevimos a hacer algunos en ese trabajo del ICP nos atrevimos a hacer algunos algunas eh predicciones que esto fueran algunas plataformas de de carbonatos y desarrollo de de arrecifes que lógicamente ORCA confirma que sí lo son y confirma que además hay una acumulación importante de gas eh en este sector entonces con este conocimiento con lo que entendemos ya de de ORCA con lo que conocemos del sistema petrolífero miremos qué prospectividad futura puede tener este sector esta área entonces para eso voy a usar un mapa el mapa estructural en tiempo que se generó en el ICP en el año 2003 donde básicamente miren miren lo interesante ya ya se había eh ya se había identificado un alto estructural eh que que más adelante en el año 2014 eh o sea diez años después se perfora y es lo que lo que es el descubrimiento de ORCA pero entonces miremos miremos eh otra a qué prospectividad adicional hay entonces miremos que bueno esta ORCA aquí está BRAMA mire que BRAMA sale seco BRAMA busca busca entender la extensión del yacimiento de ORCA entonces se van hacia la parte más baja del yacimiento y eso es algo que uno hace normalmente en la en prospección petrolera que es cuando que es para ver hasta dónde está el descubrimiento uno lo uno el siguiente pozo lo busca lo busca hacia el límite hacia lo que uno considera el límite del yacimiento pero miren miren que hacia el noreste en la línea sísmica que mostrábamos hay más hay más altos estructurales también interesantes este es otro alto estructural no es tan grande como ORCA pero mire que si uno hace la comparación puede tener la mitad de ORCA o sea si ORCA está diciendo que tiene 4 teras que aquí haya 2 teras eso no es para nada despreciable hay otros descubrimientos algo más profundas pero hay pozos que ya han sido perforados y que ya han tenido manifestaciones de gas en la década de los 70 y los 80 Santa Ana es un pozo perforado en la década de los 80 tuvo producción de gas más o menos 5 millones de pies cúbicos en la década de los 80 entonces lógicamente en esa época no fue considerado económico pero ya demuestra que hay un gran alto aquí que también puede ser prospectivo y hay otro pozo Chimare 2.1 donde yo lo catalogo como un alto calvo es un pozo que en la década de los 70 siempre se perforaban los altos lógicamente mi abuelo tenía un dicho que decía es más fácil ser historiador que profeta hoy en día un análisis de estratigrafía de secuencias que hicimos en el ICP en el año 2003 proponemos que este pozo esta estructura si se perfora no en el alto sino en la parte en la parte lateral podemos llegar a tener rocas de edad oligocena muy similares a las de orca muy similares a las de chuchupa o sea en otras palabras puede llegar a haber una acumulación interesante de gas asociada a esta estructura de chuchupa entonces eso es la 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 parte colombiana ya entendimos cómo eran los dos los dos grandes descubrimientos que se han hecho del sector del sinu y el sector de arriba de la guajira ahora vamos a entrar entonces a hablar de los descubrimientos del Golfo de México qué podemos aprender del uno para el otro y del otro para el uno recuerden siempre tengan en mente que ese es el objetivo de esta reunión de esta presentación cómo podemos nosotros aprender de un área para aplicarlo en el otro encontrar prospectividad en el otro o de la otra área aplicarlo en la prospectividad entonces pasemos al Golfo de México en el Golfo de México he hecho una gráfica con los últimos ocho años no me fui tan atrás los últimos ocho años de los descubrimientos de los descubrimientos que se han hecho reciente en el Golfo de México miren lo interesante de esto todo lo que es verde son los descubrimientos que había hecho Pemex pero a partir del año 2017 recuerden que ah bueno me voy a ir un poquito más atrás en el año 2013 México abre a la industria privada su potencial petrolífero entonces aquí en el año 2013 se hacen unas rondas petroleras y yo en esa en esa época con la compañía que estaba fuimos a México a a identificar algunos bloques allá les voy a mostrar algunas 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 lecciones aprendidas de eso y lo interesante de eso es que miren que las compañías que se ganaron las rondas en el año 2013 y 2014 claro se ganaron bloques en esa ronda en el año 2017 ya empezaron a hacer descubrimientos y vamos a ver que son descubrimientos grandes o sea por ejemplo este descubrimiento es el que está aquí miren el tamaño que tiene claro estos son ah bueno aquí voy en México se habla de petróleo crudo equivalente entonces estas son las reservas 3P no hay todavía no hay nada oficial son las no oficiales reportadas por los operadores las reservas de petróleo crudo equivalente no se vaya a confundir que eso sean pies cúbicos equivalentes no esto es petróleo crudo equivalente que es como como en México se 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 habla de la reserva entonces miren miren esto miren este descubrimiento de Sama son casi mil millones de pies cúbicos de cabeza o sea esto es un montón esto es esto es es grande es un descubrimiento grande los otros descubrimientos no se quedan atrás esto por ejemplo este descubrimiento de lo más reciente que se ha hecho tanto Repsol como Huito lo vamos a ver ahora más adelante también son son descubrimientos importantes pero entonces miren lo interesante de esta gráfica en el año 2017 se parte la historia petrolera de México en dos antes del 2017 todos los descubrimientos eran hechos por Pemex y el año del 2017 para acá ya ese protagonismo lo comparte Pemex con las compañías privadas entonces eso eso también eso también ocurrió en Colombia en Colombia cuando en el año 2003 creamos creamos la ANH después en el año 2007 2008 cuando viene la ronda a Colombia y ya empezamos ahorita a ver todos los descubrimientos producto de esa ronda lo mismo Pemex está cosechando lo que sembró también durante esa ronda ahora pasemos ya a ver cuáles son los reservorios que se han descubierto que se han en los cuales se han descubierto hidrocarburos durante estos últimos ocho años porque históricamente durante los primeros cien años de la historia petrolera mexicana el sistema petrolífero estaba asociado a una roca generadora jurásica titoniana y con unas rocas almacenadoras bueno algunas también titonianas pero principalmente rechas cretáceas entonces ese era el sistema petrolífero donde estaban los grandes descubrimientos de petróleo en México por ejemplo Cantarell Cantarell que es un descubrimiento del tamaño de la talla de los descubrimientos árabes estaba asociado a ese sistema petrolífero y y en México habíamos hecho todos los descubrimientos asociados a ese sistema ya más recientemente ya del año 2002 ya empezamos a ver que ya tenemos descubrimientos en rocas almacenadoras que no eran las tradicionales lo mismo que en el Caribe colombiano rocas miren que asociados al sistema petrolífero jurásico y con rocas almacenadoras también cretáceas están principalmente los descubrimientos terrestres y los descubrimientos en aguas someras como el de Cantarell pero miren que durante los últimos años se han empezado a dar un montón de descubrimientos en rocas almacenadoras que no son las tradicionales son habían sido principalmente del mioceno pero ya en los últimos años miren que a partir del año 2017 con el descubrimiento de Oxy y otras que vamos a ver ahorita más adelante ya empiezan a verse descubrimientos en rocas pliocenas iguales que en cronos claro rocas pliocenas o mioceno superior y rocas que tradicionalmente no eran consideradas almacenadoras durante la historia petrolífera tanto de México como de Colombia el plioceno no lo mirábamos ni para hacerle el feo claro entonces esto es interesantísimo porque empieza a abrirse una nueva frontera exploratoria un nuevo sistema petrolífero que no conocemos no conocemos en detalle vamos a ver ahora más detalles de ese nuevo sistema petrolífero descubierto aquí en el Golfo de México este mapa lo he tomado lo he modificado lo he complementado con un mapa que publicó TGS hace poco a principios de este año donde están todos los pozos que han tenido o los pozos exploratorios que han ido con objetivos neógenos o más recientes o sea van al minoceno o al plioceno claro entonces miren miren todo lo que hay y voy a llamar la atención en tres que vamos a ver en detalle voy a llamar la atención en SAMA este lo vamos a ver en detalle ahorita más adelante este este es el que les mencionaba antes que tiene que tiene un descubrimiento gigante en roca miren miren y miren miren lo que hay aquí upper upper myosin 200 metros de columna de aceite bueno aquí ya hay una diferencia importante con los del caribe colombiano aquí ya hay aceite y de buena calidad aceite de 28 o 30 grados API mientras que en el caribe colombiano solamente hablábamos de descubrimiento de gas entonces miren que aquí el SAMA 1 200 metros 152 metros el SAMA 2 228 metros de columna impregnada de aceite en el SAMA 3 claro o sea miren estos son también estos descubrimientos digamos hay otros hay otros descubrimientos bueno ustedes los van a poder ver acá voy a hacer énfasis en dos prospectos que se van a preparar este año interesante vamos a verlos vamos a ver en la sísmica porque son interesantísimos ¿sabes? y vamos a hablar también de este Cholula que es el descubrimiento en aguas profundas porque antiguamente solamente nos habíamos quedado en aguas someras ya estamos pasando a aguas profundas y Cholula es el mejor ejemplo de esos descubrimientos en aguas profundas en ese nuevo sistema en ese nuevo sistema petrolífero que es del mioceno superior entonces pasemos a ver los descubrimientos pasémoslos a ver en detalle empecemos por el grande por ese campo gigante descubierto SAMA 1 SAMA 1 bueno aquí está la fue descubierta en julio del 2017 el operador Estalos pero miren esto columna de agua 166 metros eso es muy distinto que hacemos y empezamos a hacer la comparación con la Guajira y con el Caribe allá estábamos hablando de 2000 metros de columna de agua aquí estamos hablando de 166 metros esto es realmente es un metro y miren son 3380 metros mientras que estábamos hablando por ejemplo en Gorgon en Cronos estábamos llegando casi a los 5000 metros de propiedad de propiedad total el Caribe es un poco más profundo de lo que está aquí el 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 igual es que en Cronos miren el 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 28 grados API y este pozo no encuentra contacto pero miren pasemos de una vez a la línea cíntica que es lo que a nosotros nos interesa miren voy a llamar la atención en las anomalías de amplitud miren que ah bueno primero voy a llamar la atención en un reflector que ustedes ven acá que es esto que es lo que nosotros denominamos un Flat Spot este es el Flat Spot es un indicador directo de carburo no voy a entrar aquí en detalle mis alumnos mis alumnas en el curso de interpretación cíntica vemos muchos ejemplos de esto pero miren que este 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 Flat Spot va a limitar o va va a hacer una una frontera entre unas amplitudes altas de las reflexiones aquí con unas amplitudes bajas y eso se ve en el mapa miren que en el mapa ustedes ven altas amplitudes el hasta el hasta el contacto a lo que sea de nombrar contacto de agua aceite que está aquí que es que está que coincide con este Flat Spot claro entonces básicamente lo que estamos diciendo aquí este Flat Spot es el mejor indicador de directo de hidrocarburos porque me está permitiendo identificar anomalías antes y que ya hay un descubrimiento aquí que es que es el campo gigante entonces miremos los siguientes pozos que se perforaron el siguiente pozo que se perforó fue Sama 2 y era probar el contacto de agua aceite porque Sama 1 no lo había encontrado y probar la existencia de un prospecto aquí en Marte que estaba un poco más al noroeste de Sama Marte no apareció por ningún lado pero Sama sí encuentra sí encuentra el contacto de agua aceite y además lo encuentra 100 pies más profundo de lo que estaba planeado o sea eso es mayor volumen o sea en otras palabras el campo es más grande de lo que ellos tenían pensado entonces ya son 541 581 pies de PEI esto ya sigue siendo sigue siendo grande después viene Sama 2 donde ya se hace una prueba de flujo claro porque miren que Sama 1 y Sama 2 no hicieron prueba de flujo lo mismo que pasó en Orca o lo mismo que pasa en 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 Cronos no se hicieron pruebas de flujo de largo tiempo solamente se hicieron pruebas de SET de 1 2 o máximo 3 días y ya ya se están dando 7900 barriles de aceite por día sin estimularlo 94% de aceite esto es un campo grande y después viene Sama 3 Sama 3 que ya voy a darle un poco más rápido porque ya me está acabando el tiempo Sama 3 que también confirma confirma el yacimiento no yo estuve en México en el año 2013 viendo esta estructura y la descartamos hoy en sí es mucho más fácil ser historiador que propieta yo lo sé pero ¿por qué la descartamos? miren la columna de esta flujo era de 850 metros uno decía 850 metros de columna de petróleo no eso no puede ser cierto la falla parece estar activa hoy en día entonces eso es un gran riesgo el cierre de la trampa era una combinación de sello y sal que eso uno dice uy eso es muy riesgoso el pozo más cercano con sección miocenar estaba a 64 kilómetros que es el pozo Pops que está aquí y ese no tuvo ninguna gota de petróleo y miren en cambio miren la comparación con Zama completamente lleno y hicieron Flaresport era solamente gas no decía eso era solamente gas y eso no es económico nosotros vamos por el petróleo resulta que Zama encontró peor ¿qué otra prospectiva adicional hay en ese bloque? miren que alrededor de Zama hay otros prospectos pero miremoslo miren todos miren esto todos con Fladesport claro o sea que ese o sea con una con una anomalía de amplitud que lo está confirmando voy a voy a mencionar solamente uno este que es Guajo y Cabrilla miren lo que donde están están al suroeste del descubrimiento de Zama y también otra vez se ve un Fladesport espectacular acá esto lo he tomado de la de la página web de Premier que es el operador y miren también que las anomalías de amplitud están en el Fladesport y por debajo del Fladesport las anomalías de amplitud son relativamente bajado o sea en otras palabras hay un potencial aquí también igual a Zama este es otro descubrimiento Sascaen también hecho mirenlo aquí está el pozo perforado y encontraron en el límite mioceno crioceno hidrocarburos yo aquí tengo yo aquí estoy haciendo una propuesta y es que a mí me parece que no encontraron hidrocarburos en la parte en la parte inferior porque están muy lejos de la falla esto es algo que hemos aprendido de la perforación en los llanos si ustedes se dan cuenta yo estoy proponiendo un pozo paralelo a la falla y yo creo que ahí vamos a encontrar hidrocarburos en el mioceno superior los campos del lado tienen producción en el mioceno superior en el mioceno medio en el mioceno inferior o sea aquí hay una posibilidad de que Sascaen sea más grande de lo que el operador lo plantea otro descubrimiento aquí está Cholula Cholula es el descubrimiento de agua más profundo que se ha hecho en este momento en el Golfo de México son 750 metros de columna de agua de tirante de agua o sea no es tan profundo como Gordon que ya tiene 2.000 metros pero esto en el Golfo de México es bastante es bastante profundo son 750 metros aquí está la encontró 56 metros de miocenos y mioceno inferior están hablando de 200 millones de petróleo crudo equivalente o sea también es grande hicieron una inversión de 400 millones bueno y aquí está básicamente bueno los operadores están los detalles los detalles sobre ese descubrimiento ¿dónde puede haber prospectividad futura en el Golfo de México? entonces para eso fui a buscar a la CNH el mapa del sistema almacenador mioceno tardío que es donde se el límite mioceno que es donde se han hecho los descubrimientos coloqué ahí ese es el mapa aquí lógicamente la parte amarilla es la arena y la parte de aranja es una arena una arena limosa es básicamente lo que estamos diciendo bueno vamos a buscar donde hay más cuerpos arenosos pero nos dimos cuenta de que estos cuerpos que por ejemplo los que mapeó la CNH en el 2014 necesitan ser actualizados porque miren por ejemplo aquí queda Sama el gran descubrimiento el descubrimiento reciente más gigante que se ha hecho en México miren que según esto solamente es necesario se necesita actualizar este mapa para poder entender cómo es la distribución del reservorio porque uno de los grandes de los mayores riesgos que tiene este sector es donde Iván dígame usted si hay reservorio o no hay reservorio porque muchos de los pozos que se habían perforado antiguamente no habían encontrado un reservorio adecuado para la acumulación de hidrocarburos entonces se necesita hacer la actualización de esto de estos mapas y lo que también dijimos en el caribe colombiano necesitamos actualizar porque es un sistema petrolífero relativamente nuevo que no tenemos muchos detalles que no entendemos todavía muy bien entonces pasemos a las conclusiones ya me quedan me quedan 12 minutos para los últimos 10 minutos de preguntas entonces la conclusión es que la primera el caribe colombiano tanto como la provincia mexicana de la cuenca sureste todavía ya tienen un gran potencial por descubrir eso sí no lo podemos no lo podemos ignorar los sistemas petrolíferos en los que están estos nuevos descubrimientos no se conocen en detalle todavía hay mucho por hacer ahí hay mucho trabajo para las nuevas generaciones de geólogos bueno y para nosotros los viejitos también las nuevas tecnologías han marcado un hito importante en el descubrimiento de estos yacimientos si ustedes se dan cuenta por ejemplo en el Golfo de México todo lo que es ABO todo lo que es esta tecnología ABO fue la que permitió identificar el descubrimiento de SAMA y lógicamente la que ha permitido entonces buscar otros prospectos alrededor que tengan las mismas características de SAMA y los descubrimientos recientes están basados principalmente en atributos sírmicos porque en otras palabras para todo nuestro geofísico va a haber mucho trabajo acá ¿qué nos falta hacer? adquisición sistemática de nueva información a partir de nuevos descubrimientos necesitamos coger y eso es básicamente algo que también se está haciendo en el Caribe colombiano necesitamos nueva información tanto de los fluidos de esos nuevos descubrimientos para poder entender su composición para poder entender decir con certeza si son o no son biogénicos o termogénicos los tipos de roca para saber la atracción de su sedad bueno para todo todo lo que eso implica entender esos nuevos sistemas petrolíferos necesitamos hacer estudios tectónicos de estas actividades recorregionales con apoyo de sírmica 3D o con apoyo de nuevas herramientas lo que mostraba la profesora Rocío en la charla anterior a la mía eso necesitamos entender claramente cómo es la evolución del Caribe colombiano porque a partir de ahí va eso vamos a entender cómo es la distribución de los nuevos descubrimientos de hidrocarburos y lógicamente aplicación de nuevas tecnologías especialmente en el Caribe colombiano que tenemos principalmente de gasíferas todo lo que es atributos físicos eso a las nuevas generaciones de geólogos a las nuevas generaciones de geofísicos les digo aquí va a haber mucho trabajo para ustedes en el futuro cómo ustedes las nuevas generaciones se deben preparar para ese futuro lo primero aprendan atributos sísmicos no le o sea ese el los atributos sísmicos son es una herramienta que que se inventó en la década de los 70 y los 80 y que ha venido pero nosotros en Colombia le hemos venido aplicando muy recientemente si pueden tomar cursos de tributos sísmicos yo tengo muchos amigos que editan editan esos cursos y con gusto los dictarían para cada una de sus universidades especialistas en aguas profundas el otro día escuchaba yo una conferencia de uno de los expertos de copetrol en depósitos de aguas profundas Juan Carlos Ginato y él decía es que en Colombia no tenemos expertos en depósitos de aguas profundas entonces señores y es entendible porque es que la mayoría de descubrimientos que hemos hecho en Colombia son principalmente en los llanos en el Valle de Medellín son rocas continentales o sea canales o nosotros hasta ahora estamos entrando en la frontera de buscar depósitos bueno voy a dar una palabra que a mi a mi colega no le gusta mucho turbinitas o sea esos depósitos de aguas profundas en los depósitos turbinitas algunos en el Valle de Medellín pero aquí en el Caribe colombiano necesitamos especialistas en ese tipo de depósitos para mis amigos o mis alumnos ingenieros de petróleo no tenemos en Colombia hasta ahora estamos entrando en la perforación de aguas profundas o sea pozos a dos mil metros de agua son por ejemplo no es el primero no va a ser el último si les aseguro porque todavía hay mucho petróleo a esas propiedades hay que especializarte en perforación de aguas profundas y bueno pozos desviados pozos horizontales todo lo que se necesita en el en el en el Caribe colombiano para porque como se perfora desde una sola plataforma se perforan muchos pozos entonces se requieren se requieren pozos altamente desviados y por último tecnologías en aguas profundas no tenemos en Colombia por ejemplo nosotros esos robots submarinos aquí en Colombia no lo no esto es una tecnológica no conocemos estudio de estabilidad del fondo marino he visto algunos pero vi un trabajo un trabajo con síndica muy interesante también para estabilizar el fondo marino o sea hay que saber dónde 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 se va a colocar toda la 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 infraestructura en el fondo marino si es que se va a hacer ese tipo de infraestructura bueno con esto quedan quedan ocho minutos para preguntas qué pena que que me extendí un poco no sé César estoy leyendo alguna pregunta aquí o tú me las lees todas las personas que estén interesadas en esta presentación aquí está mi correo electrónico por favor me la me mandan un un correo yo con gusto les envío les envío la presentación entonces César tú me lees las preguntas por favor sí sí adelante adelante Iván pues primero que todo agradecerte excelente presentación digamos creo que ha sido está recibiendo demasiado buenos comentarios por parte aquí de los espectadores muchísimos saludos por parte también de Gerli Rubén del profesor Jesús Hernando Mendoza y por acá tenemos alguna pregunta de Reynaldo Sánchez que pregunta así qué retos y limitaciones se han tenido a los descubrimientos de aguas profundas tanto para Colombia como en México bueno muy bien eso es una pregunta buenísima por ejemplo empecemos con Colombia en Colombia nuestro nuestro conocimiento del Caribe colombiano o sea para nosotros eso todavía es una cueca frontera la NH ha venido haciendo muy buen trabajo recopilando información pero todavía todavía nos falta mucho yo sueño con que algún día todo el Caribe colombiano esté cubierto por un sísmica 3D y poner y bueno yo ya estaré retirado en esa época dictando clases en alguna de las universidades del país que me acepten y poniendo a todos mis estudiantes a hacer la interpretación sísmica de eso aplicando atributos sísmicos para ver dónde podemos tener la acumulación de gas entendiendo cómo es la depositación entendiendo cómo son los sistemas los sistemas depositacionales turbidíticos o de aguas profundas todo eso falta o sea esa es una gran limitación que es la falta de conocimiento ¿no? la segunda gran limitación pero que Anadarco Anadarco y Ecopetulo hicieron muy bien en Gorgon que es agua profunda o sea perforar por encima los 2000 metros ya eso eso hace que eso hace que ya eso entremos en las ligas mayores porque eso ya es tipo tipo ya tipo Brasil en la parte de agua profunda entonces esas son en Colombia para mí esas son hay muchas muchas limitaciones más pero por cuestión de tiempo me voy a referir a esas dos en México en México para mis mis alumnos que están haciendo sus maestrías y doctorados allá en en la UNAM un saludo para Santa Lorena Flores en México la gran limitante que tiene en este momento allá es es el cambio en la política que está teniendo el el gobierno de el actual presidente o sea ya él él ya no quiere que las las privadas hagan hagan más exploración y se necesita mucha plata que para poder hacer esa esa exploración costa afuera y poder descubrir descubrir incluso sus yacimientos que incluso van a estar más arriba de Cholula o sea más en aguas profundas ¿no? entonces se necesita mucha plata se necesita tecnología se necesita personal capacitado tanto en ambas en ambas regiones ¿no? en el Caribe colombiano como como en el Golfo de México yo creo que esas serían las limitaciones hay muchas más pero pero que resaltaría acá por cuestión de tiempo perfecto Iván Iván Sebastián Ibarra nos pregunta ¿cuál es la importancia de la producción que traería estos pozos para la reserva de gas del país y la estimación de cantidad de gas en yacimiento y cuándo pensaría Ecopetrol entrar en operación en estos campos? bueno buenísimo la pregunta también bueno empezamos con la parte fácil Ecopetrol el presidente Felipe Bayón ha dicho que entre el 2024 y el 2025 Orca estaría o estaría en producción y Orca es más fácil porque es que es como el que está más cercano donde hay infraestructura donde está Chuchupa no está cerca de Orca Chuchupa son que más de 150 kilómetros o sea no está cerca pero al menos está más cerca que toda la infraestructura que tocaría mostrar en el sector del Sinú para el desarrollo de crónomos y Gorgon y Pulculan entonces estamos diciendo que del 2024 o 2025 y cuál es la importancia la importancia es altísima porque es que en Colombia recordemos que el gas va a ser el combustible o o el hidrocarburo que va a ayudar en la transición en los próximos 20 o 30 años en la transición energética de los convencionales o de los renovables de los no renovables a los renovables entonces nosotros necesitamos el gas y las reservas de gas que tenemos en el país no son muchas de la NHH que alcanza para escasos 6, 7, 8 máximo 10 años entonces si la transición energética va a durar 20 o 30 años nosotros necesitamos estas reservas de gas que se están descubriendo para hacer viable esa transición energética en Colombia de los no renovables o sea del petróleo del carbón y el gas hacia los renovables entonces el gas es protagónico y va a ser protagónico en la matriz energética colombiana durante los próximos 20 o 30 años perfecto Iván muchísimas gracias por tu pregunta también recibes un fuerte saludo por parte de la profesora Georgina Guzmán y para terminar con la última pregunta Laura Ortiz dice quisiera saber si han adelantado estudios geotécnicos para evaluar riesgos durante la perforación de los pozos offshore en Colombia si no hay mucho no hay mucha información pública de eso yo le he ido un par Laura si me quieres me escribes yo te mando un par de trabajos que se han publicado de eso pero si si lo han hecho lógicamente la estabilidad del fondo marino es lo primero o sea empezando arriba para abajo la estabilidad del fondo marino y después las zonas de ya vemos la sobrepresión que puedan encontrar durante la perforación especialmente hay un sector que yo he mostrado en algunas de mis charlas que se llama el sector de los hidratos de hidratos de metano donde donde hay que perforar con mucho cuidado porque son como su nombre lo dice son son compuestos de metano que pueden llegar a generar alguna complicación durante la perforación si hay algunos trabajos no tantos como debería haber o sea se necesita mucho más para entender cómo es el subsuelo en el Caribe colombiano como no tanto el subsuelo sino también el fondo marino para entender los riesgos los riesgos de la perforación si quieres Laura me escribes al correo que está ahí en la presentación y con mucho gusto te envío un par de trabajos que se han publicado muchísimas gracias Iván por tu presentación la verdad que ha sido de muchísimo aprendizaje para todos los espectadores estar recibiendo los mejores comentarios por parte de ellos y te felicitación te siendo la felicitación te agradezco por habernos aceptado la invitación a ser parte del simposio es un honor que también se ha regresado de la escuela y adicionalmente por último pues quisiera digamos quisiera bueno además de agradecerte quisiera también digamos recomendarle a los espectadores que Iván comentó una a Víctor Ramírez el cual vamos a tener una charla de él el jueves de 6 a 7 de la noche y también adicionalmente relacionado a lo que estaba preguntando Laura hay una charla el viernes en la mañana de 11 a 12 de Darwin Mateos acerca de los deslizamientos submarinos en el Caribe colombiano entonces son charlas relacionadas un poco a lo que Iván ha estado comentando entonces muchísimas gracias Iván por tu presentación bueno gracias por la invitación feliz fin de semana para todos gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo cual posteriormente se unió las unidades de facies y las unidades hidrolitas de flujo para determinar los tipos de roca en diferentes pozos analizados. Bueno, en cuanto al marco geológico, nosotros tenemos al campo grifo localizado en el Mar del Norte, esto en el Reino Unido. Este se encuentra 320 kilómetro, este se encuentra 320 kilómetros al noroeste de Aberdeen, que es un pueblo escocés. Bueno, este se encuentra en este lugar, en la gráfica del lado derecho se puede ver en Craftford Ridge, perteneciente al sur del Beryl Embayment, en el Greybeam Víking del Sur. Y pues pertenece al bloque 918 B de la plataforma continental del Reino Unido. Bueno, aquí pues como podemos ver, podemos ver una columna estratigráfica en la cual vamos a hacer énfasis en el grupo rogarlán, específicamente en la formación balder, ya que esta es la roca reservorio. Entonces el grupo rogarlán se divide por Lista, Cele y Balder. Balder está conformada en su base por las tobas, tobas grisáceas, oscuras, las cuales pues provienen de un transporte ólico. Posteriormente se encuentran unas arcillolitas partas a grises, intercaladas pues con tobas y se encuentran arcillolitas y areniscas bioturbadas. También hacia el tope se encuentran arcillolitas de tonalidades medias a claras y pues lentes y areniscas, los cuales cuando se encuentran compactados. Así pues tendríamos una roca generadora del cretácico inferior, la cual en el eoceno pues se dio la ventana de generación y posteriormente tendríamos a la formación balder, la cual pues mediante un sistema de fallas el cruz subió de una manera vertical. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, entonces así pues tendríamos una evolución geológica partiendo de un sistema de RIF del jurásico en el que comenzó pues una depositación de areniscas, posteriormente se dio debido a la separación de los de Pangea, se dio un proceso pues de tobas, las cuales pues comenzaron a depositarse y posteriormente se dio una depositación de areniscas, esas son unas areniscas turbidíticas, las cuales pues tienen una alta densidad y pues una buena compactación. Después de esto se dio debido a procesos sísmicos, procesos que generaron una inyección de lentes de areniscas. Esto tiene la capacidad y pues digamos así la característica de que tienen unas muy buenas porosidades y permeabilidades, ya que esos no se encuentran compactados. Además, cabe aclarar que estos lentes de areniscas se dieron en arcillas, las cuales pues incluso se encuentran en algunas partes, esto con evidencias de pues de que se encuentran brechadas. Posteriormente pues se siguió pues dando una sedimentación y compactación. Hasta hoy en día. Vale, primero que todo, muy buenos días, mi nombre es Daniel y continuando vamos a empezar a explicar la fase metodológica. La primera fase metodológica es la interpretación inicial de pases, que es una interpretación manual. Esa basa principalmente en la interpretación de registros de porosidad, registros de densidad, registros litológicos. Y posterior clasificación, usando crossplos y diferentes cartas, diferentes recursos de interpretación y clasificación de pases, la cual se le tuvo en cuenta ciertas consideraciones estadísticas como histogramas, gráficas de distribución de frecuencias, límites máximos y mínimos para que haya un control de cada una de estas pases clasificadas. Listo, buenos días para todos. De igual manera, para continuar, voy a hablarles de cuál fue la metodología para el matching learning y aplicarla a la predicción de pases. Entonces, como pueden darse cuenta de lo que ha hablado ahorita Daniel, corresponde a la interpretación manual de pases. Entonces, como estamos en un algoritmo supervisado, es necesario darle las respuestas a las preguntas al algoritmo, por lo cual, pues este paso es muy importante. Seguido de la carga de datos a Python, analizar si hay datos nulos en los registros y aplicar funciones en el caso de que sí hayan. Se realiza un análisis de la información por medio de histogramas, por medio de análisis estadísticos, se generan crossplots. En este caso, como son facies, lo que nos va a permitir predecir las facies son los registros. Entonces, los registros, con los registros se hacen los crossplots y se analiza si hay buena agrupación. En el caso en que no haya buena agrupación, se vuelven a seleccionar registros hasta que estemos conformes con los resultados. A continuación, se hace una estandarización de los registros, que ya hablaré más adelante de qué trata. Se separan los datos en train y test, se entrena el algoritmo, se realizan parámetros de optimización del error, como lo son el análisis C versus gamma. Se evalúa el clasificador a partir de la generación de matrices de confusión y del análisis de precisión recall y F1. Y esta parte final ya corresponde a los resultados de la predicción. Bueno, entonces, como les mencionábamos, estábamos trabajando con Support Vector Machines, que corresponden a un tipo de algoritmo supervisado. Entonces, así en términos generales, la diferencia principal entre un algoritmo supervisado y no supervisado, es que el supervisado aprende los datos que vamos a introducir, en este caso los registros con su respectiva fácil, y el no supervisado solo recibe, digamos, las características y él mismo agrupa y, pues, interpreta. Entonces, en este caso vamos a usar supervisados. El SBM corresponde a un algoritmo que intenta encontrar un hiperplano, una línea o un límite de decisión que separe los datos en el máximo margen posible. Este es el ejemplo de los cuadros y los círculos, en donde el hiperplano óptimo, que genera la mayor separación para una mejor distribución, corresponde a esa que aparece ahí como máximo margen. Entonces, el algoritmo supervisado tiene tres factores principales. Primero, un condicionamiento de datos, seguido del entrenamiento como tal del SBM y la evaluación de las predicciones. Entonces, partamos del condicionamiento de datos. Entonces, básicamente, responder la pregunta, ¿cómo son nuestros datos de entrada? ¿Cómo se analiza? Bueno, a partir de la generación de histogramas, de análisis estadísticos, para, a continuación, generar los crossplots de los registros. Para este proyecto, utilizamos los registros que aparecen en la parte inferior, que corresponden al gamma ray, a la porosidad NFI, a la densidad y el factor fotoeléctrico. Finalmente, en esta parte de condicionamiento, terminamos con la estandarización. Se requiere que los datos estén distribuidos, más o menos, de forma normal, con una varianza unitaria. Y esto, ¿con qué fin? Con que cada registro tenga el mismo peso sobre la predicción. No puede haber un registro que pese más y que pueda dañar nuestros resultados. Ya hablando del entrenamiento del algoritmo, entonces, toca analizar cómo se distribuyen los datos en los crossplots que acabamos de realizar. Para eso, se utilizan los llamados kernels o funciones. Y analizamos si tenemos unos datos que se distribuyen linealmente o de forma no lineal. En el caso de nosotros, son no lineales. Utilizamos RBF kernels, Radial Basings Functions, para poder agrupar bien los datos. Otro factor importante en el entrenamiento que viene por default en el algoritmo, corresponde al kernel trick. Esta es una función que permite analizar los datos a un mayor espacio dimensional. Entonces, aquí hay un ejemplo. En el caso de que tuviéramos datos en 2D, ahí el límite de decisión sería un poco complicado de trazar. Así que es muy útil la herramienta del kernel trick debido a que convierte ese 2D a 3D. Y como pueden darse cuenta, los datos pueden separarse mucho más fácilmente con ese hiperplano que pueden ver a la derecha. Entonces, es muy útil para interpretar. Finalmente, para entrenar el algoritmo, tenemos los parámetros 6 gamma. Estos parámetros son exclusivamente del SVM. Y corresponden al control del error. ¿Cómo vamos a controlar ese límite de decisión? A la derecha pueden ver ejemplos de alto C y bajo C. Entonces, en la parte inicial pueden ver que, entre comillas, hay una mala distribución. Diga que queda una X en el lado de los círculos y un círculo en el lado de las X. Y en la parte inferior, supuestamente, entre comillas, está bien, digamos, bien escogida ese límite de decisión. Pero no siempre, nosotros tenemos que buscar un límite de decisión lo más uniforme que se pueda. Porque puede que esos datos estén mal. Puede haber cualquier tipo de error que, si nosotros entrenamos al algoritmo con base de errores, pues, nos va a generar unas respuestas que no queremos. Entonces, a veces es necesario que haya un poco más de error para tener más confiabilidad en las predicciones. Ya hablando de la evaluación, pues, como les mencionaba, se hacen matrices de confusión, que es relacionar, es una tablita que relaciona los valores de la predicción con los valores interpretados. Y se hace el análisis de precisión RICOLI-F1, que intentamos representarlo en este ejemplo de manzanas y peras. Entonces, como pueden darse cuenta, hay un valor, el actual value corresponde a las interpretaciones reales que realizamos nosotros. Y el prediction outcome corresponde a las predicciones del algoritmo. Entonces, el algoritmo del 25 manzanas que predijo, 25 sí eran manzanas. Entonces, hay una precisión del 100%. Sin embargo, habían 100 manzanas que tenía que interpretar. Y solo interpretó 25. Entonces, tuvo un RICOL del 25%. Por eso es que les mencionamos un 100% de precisión. No basta para evaluar al clasificador. Tengo que hacer un análisis mayor. El F1 es más o menos una relación que hay entre precisión y RICOLI. Entonces, eso sería lo más adecuado para evaluar. Después ya de hacer este entrenamiento y esta predicción de fases, lo que queremos ahora es definir las propiedades petrofísicas de las rocas. Entonces, para esto se hicieron tres cálculos. Pues de porosidad y uno de permeabilidad. El primero de porosidad se hizo a partir del cálculo de Liegen y Giza, que hace este cálculo de porosidad a partir de la densidad de la matriz, una densidad uniforme de lo que se busca en este caso. Lo importante eran estas areniscas. Usamos entonces una densidad de 2.650 kilogramos por metro cuadrado. Y una densidad de fluido constante igual a 1. En este caso, que era el valor de agua. Este para este cálculo. El otro cálculo fue el de porosidad efectiva, que lo hicimos a partir de la fórmula de D1, donde calcula una porosidad a partir de registro de neutrón de densidad corregida por arcilla, donde estas son las fórmulas que se realizan. Y este ya sería el cálculo de porosidad efectiva. Finalmente, la ecuación de Cosin y Carmon para estimar la permeabilidad, donde los valores de porosidad, en este caso usamos los valores de porosidad por el registro de Wiltensity. Después de hacer estos cálculos de los parámetros, nuestro objetivo es la interpretación de unidades de flujo. Para esto decidimos usar la propuesta por Biniwell en 2005 de TZI, o indicador de zona de flujo. Donde a partir de estos parámetros definidos de densidad y permeabilidad, estableció otros dos parámetros, que son los útiles para calcular este TZI. Estos parámetros consisten de la porosidad normalizada, donde hace uso de la porosidad efectiva, y en un RQI, que significa, por sus siglas, indicador de calidad de reservorio, donde hace uso de la porosidad normalizada, y la permeabilidad calculada. Todo esto me da un valor de logaritmo de TZI. ¿Qué hacemos con este logaritmo de TZI? Hacemos una gráfica de distribución normalizada, donde, a partir de sus diferentes pendientes, este es un gráfico estadio de otro trabajo, a partir de la tendencia de estas pendientes, se puede definir el número de unidades de flujo. Después de definir el número de unidades de flujo, lo que hacemos es un próspero de porosidad normalizada, con indicador de calidad de reservorio, y a partir de esas agrupaciones de puntos, nosotros, a partir del número de pendientes que hemos definido, clasificamos todos estos puntos como unidades de flujo de segunda agrupación. Listo. Entonces, terminando con la predicción de Machine Learning, por un lado teníamos las fases, ahora tenemos por otro lado las unidades de flujo hidráulicas. Se realiza la misma metodología que para la predicción de fases. La única diferencia es que en este caso vamos a cambiar claramente el input de datos, en este caso vamos a entrenar con la porosidad efectiva, permeabilidad, el log del FZI, el RQI, la porosidad normalizada que acabamos de calcular, y eso es para la predicción de unidades de flujo. Vale, terminando la metodología, vamos a empezar a hablar de los resultados. La primera, pues, tenemos que mostrarles la descripción de las fases interpretadas. Nosotros definimos las descripciones estratigráficas y de núcleos de Newman en 1993, que es un trabajo hecho en el campo Grifan, en el Marte del Norte. Nuestra primera fase definida son estos lentes de arenas que nuestra compañera Sara nos decía, principalmente, que son debido a un aumento de permeabilidad vertical, dado al tectonismo, y estos lentes, pues, están a su vez en contacto con los fríferos, lo que hace es el aumento de la permeabilidad, de la permeabilidad de manera exorbitante, incluso hasta de 10 darsis. Este valor de 10 darsis puede sonar erróneo, pero es un valor validado tanto por RK, como por Newman en 1993, y Massini también en 2003, y de Tepleton también. En varios registros del campo Grifan, varios artículos, se ve esta permeabilidad. La segunda fase definida fueron unas areniscas más sucias, que también, pues, son, están presentes tanto en Valder como en Prick, y son también depósitos turbíticos, ya tienen una permeabilidad, aunque da a veces grande, incluso de algunas de 6 darsis, pero, pues, en promedio son 3 a 4, y una porosidad casi del 20%. La tercera son estos niveles továceos de volcanoclásticos, que no pasan de los 15 centímetros, como dicen en diferentes artículos. Estas todas se definieron a partir de los registros de gamma ray, los picos de densidad, ya que si veíamos picos de densidad entre los shells, definíamos eso como todas, y un gamma ray más bajo. Entonces, veíamos, ahí era fácil de identificar estos niveles entre shells y definirlos como todas. Por último, pues, vamos a tener los shells, que son la unidad preponderante en todos estos pozos, ya que son columnas mucho más grandes, se van a ver mucho más, va a ser más fácil de interpretar, ya que representa el mayor número de muestras o de puntos en los pozos. Listo. Entonces, estos son los resultados de la predicción de facies, los datos que se cargaron a Python, el análisis estadístico con la media. Lo importante es que haya un conteo similar en todos los registros, en este caso 17.452 datos, y el histograma con la predominancia de shake. Siguiente. Listo. Este es el crossplot de los registros que se generó. Los datos de train set y test set se contaban con 17.452, se tomó el 20% como evaluación y el 80% como entrenamiento. Y, pues, teníamos datos en cuatro dimensiones y acusamos cuatro registros para entrenar al algoritmo. Con respecto a la optimización C versus gamma, este fue el resultado. Este fue la... Tenemos que buscarla donde las curvas estén más altos, debido a que la precisión, la exactitud se encuentra en el eje de las Y, entonces, ese es el punto máximo en donde las dos curvas se encuentren. Y el análisis de precisión recall y F1 que les explicaba anteriormente, donde se evidencia que las TOAs son las que tienen un mayor problema en la predicción, pero en las otras unidades hay una muy buena clasificación. Estas TOAs se clasifican de esta manera posiblemente errónea en algunos puntos debido a, pues, la heterogeneidad de las respuestas en los registros, principalmente el PEF y densidad y también a que son unidades demasiado delgadas que llegan máximo a 15 centímetros de espesor. Siguiente. Estos son los resultados de la predicción de facies, como pueden darse cuenta. Esas facies dieron una exactitud muy alta, cerca del 95 por ciento. Las línecitas verdes corresponden a las TOAs y pueden darse cuenta que, pues, es complicado de predecir, pero, sin embargo, algunas sí las asume de esa manera. Y las otras unidades están muy bien clasificadas. A la izquierda los de entrenamiento y los dos de la derecha. Corresponden a pozos, aparte del entrenamiento, que simplemente se subieron los registros y él interpretó automáticamente los datos y tuvo una precisión también alta, bastante válida. Esta es la validación de las propiedades petrofísicas. Para no extendernos, simplemente se plotearon en una misma gráfica los datos de R-Cal con las estimaciones, con las fórmulas que utilizamos. Los puntos corresponden a esos datos de R-Cal de porosidad y permeabilidad. Como pueden darse cuenta, esa porosidad efectiva cuadra muy bien con todos esos datos de laboratorio, tanto en la porosidad como en la permeabilidad. Eso nos dio validez para realizar el cálculo de unidades de flujo. Vale, lo siguiente es definir todas esas unidades de flujo. Entonces, pues, como mencionaba, a partir del uso de los cálculos de porosidad y permeabilidad, que es en el Kármán y en el condensado corriendo por el Sier, se hace el cálculo tanto de R-QI, índice de calidad de reservorio, porosidad normalizada y, por último, el indicador de zona de flujo. A partir de esos duradores de FZI se realiza, como les comentaba antes, la gráfica de probabilidad normalizada del logaritmo de FZI. Donde nosotros lo que tenemos que observar aquí son los cambios dependientes, esas tendencias que tienen los puntos. Entonces, pues, a estimación visual, nosotros hicimos, pues, estas cuatro pendientes. Aquí, sí, se anotaron los cambios. Entonces, nosotros dijimos, vale, vamos a definir esas cuatro unidades de flujo. Donde lo siguiente es hacer el cross-flow, perdón, el cross-flow de porosidad normalizada y R-QI, y agrupar los puntos a partir del número de unidades de flujo definidas. Entonces, estos fueron los resultados del pozo 7 y el pozo 20. Y, pues, teniendo ya en cuenta los resultados de entrenamiento y de test, hicimos estas consideraciones, pues, estadísticas de la unidad de, la unidad de flujo 1, que sería nuestra peor unidad de flujo, tiene permeabilidades por debajo de 0.1 bilidad, que sería muy bajo. Y en contraste, y porosidad menor a 0.1, casi en promedio de 0.01. En contraste, pues, nuestra unidad de flujo 4, que sería nuestra unidad de flujo, tiene en promedio hasta 6.400 gracias. Ahí, en realidad, todo lo que son estos areniscos limpios y estos lentes no consolidados de la forma de espalda, que presentó medio, como digo, 6 gracias, y una porosidad efectiva hasta el 4, hasta el 40%. Listo, finalmente, la predicción de unidades de flujo es la que pueden ver en pantalla. Se utilizaron dos pozos para el entrenamiento con una exactitud del 100% y cuatro para la predicción de unidades que no se utilizaron para nada, solamente se subieron los registros. No los registros, sino la porosidad, la permeabilidad y todos estos datos del laboratorio. Bueno, como pueden darse cuenta, hay una mucha mayor exactitud. Esto puede verse a que son datos matemáticos dependientes uno del otro. Entonces, esto en contraste con esos datos empíricos de los registros permiten una mejor clasificación, una mejor predicción. Entonces, estos fueron los resultados para las unidades de flujo. Para finalizar, nosotros queríamos hacer esta relación de facies y unidades de flujo. Para esto, nosotros lo que hicimos fue hacer un histograma de frecuencias y usar como filtros lo que es las facies en colores y pues en categorías las unidades de flujo. Y así pues ver cómo se comportan tanto las facies y las unidades de flujo. Lo que nos llevó a sacar estas tres consideraciones. La primera es que nosotros vimos muy distribuidos estos niveles de chales en tres diferentes unidades de flujo. Lo que nosotros nos hizo preguntar, vale, entonces hay diferencia de volúmenes de chale o diferencia de volúmenes de arena en estos chales lo que nos hace pensar que nosotros de pronto podemos mejorar la identificación y la clasificación de estos chales incluso en diferentes fáciles. La segunda, bueno, y así pues mejorar esa clasificación para el clasificador y la predicción. La segunda son las diferencias petrofísicas en estas facies de toas ya que las vimos bastante distribuidas tanto en la dos o en la tres. Lo que también nos hace preguntar, de pronto hay cambios de densidad a partir de la variación mineralógica de estas toas. La tercera, más que una análisis, era más como una conclusión donde vimos que las unidades de flujo más efectivas están asociadas a las facies de arenisca limpia y arenisca sucias. Lo que nos debe contar, entonces, estas son las mejores unidades reservor en el campo. Lo que nos lleva directamente, pues, a una de las conclusiones que sería esto. Las mejores unidades de flujo corresponden a las rocas de formación valder asociadas en gran medida a las nitopasis arenistas limpias, las cuales son las principales productoras de hidrocarburos para el campo grigón, exactamente la formación valder. Por otro lado, vemos que los cálculos de la porosidad y permeabilidad a través de las fórmulas de densidad y cosinicar van a una buena validación. Esto nos da, pues, una confiabilidad para la determinación de unidades de flujo. Y, ya respecto al algoritmo supervisado, se dio que daban altos valores de la evaluación en la predicción y en la unidad de facies y en las HFU. Esto concluye que este algoritmo es muy útil para clasificar a partir de los análisis de pozo y las propiedades petrofísicas. Y, pues, una última conclusión de resultados que vimos es que se concluyeron diferentes aspectos. La unidad de flujo 1 representa el sello, ya que son el sello de estos sistemas metrolíteros, ya que tienen permeabilidades incluso de bajos de 0.1 mili de axis en esta zona. La 2 y 4 se asocian a los shales todas y arenistas sucias, ya que tienen valores medios de permeabilidad y porosidad. Y, finalmente, pues, la unidad de flujo 4 cuenta con las mejores características petrofísicas y hacen parte de la formación falder, incluso el lunes de tric, más hacia arriba, que son los principales de por el campo grifo. Finalmente, esta es la bibliografía utilizada. Damos gracias a los capítulos estudiantiles por organizar estos espacios y dejar que nosotros estudiantes a partir de estos pequeños proyectos podamos darnos a conocer, hacernos ver y, finalmente, gracias por su atención. Este es el contacto de cada uno de nosotros. Hacerle, pues, una felicitación especial a César que, pues, no está acá con nosotros porque es el que está encargado de hacer la transmisión a todos ustedes. igualmente, un saludo, muchísimas gracias y, pues, él también, pues, vamos a ir por concluida nuestra presentación. Muchísimas gracias, Daniel, la verdad, nuevamente, felicitarlos, felicitar a Daniel, a Carlos y a César y Saray por este excelente trabajo. Recordarles que esto es un artículo que se realizó en la materia de registro de pozo conmigo y, bueno, ha sido un grandísimo trabajo. Les propuse inicialmente un artículo de revisión y decidimos también, al ver el interés de ellos, decidimos también trabajar con datos, son datos libres que se pueden descargar del Reino Unido, de la, digamos, de una de las páginas del Reino Unido de Online Gas donde hay terabytes de datos para hacer muchísimos trabajos. Entonces, también invito a muchas personas que quieran trabajar en ello a que puedan ingresar allí y puedan hacer buenos trabajos como los que están haciendo sus estudiantes. Entonces, brevemente le vamos a hacer unas preguntas a ustedes chicos que están realizando el público y, por ejemplo, la profesora Victoria les hace la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los registros necesarios para realizar el proceso de previsión de fásiles en áreas muy antiguas que no cuentan con todos los registros como NFI o densidad, RHOV? Sí, señor. Muchas gracias, Victoria, por la pregunta. Bueno, el algoritmo se puede alimentar con los registros que uno quiera desde, claramente, entre más registros entre más dimensiones a, bueno, no necesariamente entre más, pero toca analizar cuál es el número óptimo para poder hacer esta predicción correctamente. Entonces, lo básico, creería yo, sería el gamma-ray y, no sé, quizás otro registro, Daniel, no sé si de pronto SP o algún otro registro. No es necesario que sean los cuatro que nosotros mencionamos, uno puede probar con diferentes tipos de registros y, pues, probar la predicción como harías la idea. Sí, yo diría también que es tener un criterio claro de cómo se están clasificando. Si una clasificación por parte del petrofísico es buena y ya que está trabajando el input, esto no va a haber un número mínimo, simplemente esto, o sea, siempre y cuando se tenga un criterio claro de todos los registros utilizados, todos esos van a servir como input. Ok, perfecto. Perfecto, Daniel. Bueno, otra pregunta que tenemos por acá. Eduard González nos pregunta, ¿qué porcentaje de los datos se utilizan para el entrenamiento y para la validación del modelo? Creo que ya es una pregunta que Carlos tiene muy clara. Ah, sí, señor. Bueno, en este caso utilizamos un 20% como test y el 80% como 30%. Sin embargo, sería muy útil también hacer algún cross-validation o cualquier otro método que nos permita separar los datos y tener resultados más reales. Exactamente, sí, señor. El uso de Certification Fall para certificar los datos y la parte del entrenamiento. Ok. será algo adicional ahí que tendremos que hacer en el documento. Bueno, Claudio Fonseca nos pregunta, ¿la porosidad de alrededor del 40% a qué se debe esa arenisca tiene mayor que la máxima teoria que se puede encontrar? Bueno, la máxima teórica es del 48% en una acumulación totalmente cúbica, pero sí es muy alta, claro que sí, Claudio. Entonces, adelante, Daniel, una pregunta. Sí, esto, nosotros tenemos claro que estos son valores bastante altos, tanto de permeabilidad como porosidad. Nosotros haremos de buscar diferentes artículos como para ver, bueno, qué se ve todo esto y es que este ambiente de depositación como nos decía Saray es bastante especial. No solo es un depósito turbítico, sino que ha sido afectado por bastante tectonismo, por un terremoto esto ha permitido el ascenso y el ingreso de arenas de inyección no consolidadas y en contacto con acuíferos, lo que hace esta poca cementación en esta roca. Esta poca cementación es como nosotros podríamos de pronto explicar en este punto que estas rocas son bastante excepcionales, pero tened en cuenta que esto es una permeabilidad vertical, no horizontal. Esta permeabilidad en esta roca es vertical y pues nosotros explicábamos estas porosidades debido a eso, a ese evento especial que ocurrió para el ingreso de estos lentes de arena. Perfecto, Daniel. Bueno, vuelve la aclaración también para acotar un poco que son unos pequeños lentes, o sea, son lentes que sí tienen una muy buena pernoporosidad, pero son pequeños lentes como pudieron observar en la presentación de los chicos. Bueno, vamos a dar una última pregunta, por aquí nos, digamos, sabía de aceros, dice, bueno, nos podrían ampliar un poco más el análisis de esas unidades. Bueno, yo creo que, no sé, Daniel, quien quiera comentar. Sí, esto, claro, nosotros, pues, ya en el artículo, pues, que estamos trabajando en su publicación, nosotros abarcamos mucho más análisis y muchas más cosas, tanto que queremos hablar nosotros de estas interpretaciones, tanto de las fases como de unidades de rúfero, que, pues, lastimamente, por el tiempo, que, pues, hay que comprender que, pues, hay bastantes, y teníamos que sintetizar bastante como los resultados y el análisis, claro, se puede extender bastante más el comportamiento de estas unidades, cómo se comportan las togas, por qué los shales se comportan de diferente manera, exactamente cuál es el volumen de shale de estas areniscas sucias, que también pueden ser muy buenas, y también, esto, quizá cuatro o tres, estaríamos, pues, con gusto en otro espacio o de otra manera, pues, ampliar y discutir muchas más cosas que nosotros tenemos en este artículo, muchas más dudas, muchas más... en el proyecto. Eduardo, muchas gracias. Perfecto, Daniel, perfecto, Daniel, bueno, creo que por eso hemos terminado la ronda de preguntas, le pedimos ahí disculpas por el tiempo, no darle respuesta a Nicolás Porras, a Saavedia, a Johnny Jesús Becerra, pueden contactarse con los chicos o también, en su video caso conmigo también para darle respuesta allí a sus dudas. A continuación, le haremos, le haremos, le haremos inicio a la charla de Sergio Jaime, de Santiago Rodríguez y Alejandra Hernández, también otros estudiantes que han trabajado también con algo de Machine Learning. La anterior charla principalmente estaba, como ustedes lo lograron ver, estaba centrada en los algoritmos supervisionados, aquellos en los cuales yo ya le entrego unos datos etiquetados utilizando Super Vector Machine. también hay una gran cantidad de técnicas, la idea es aquí nosotros vamos a continuar trabajando en esto, invitamos a aquellos estudiantes que tengan interés en trabajar en estos temas, claro que estamos ahí abiertos para poder entrelazar, hay muchos datos para que continuemos trabajando en esto y poder publicar y hacer un aporte a la ciencia. Bueno, la charla de Sergio y de Santiago es aprendizaje no supervisionado en la clasificación de litotipos caso de estudio de Per-Base. Entonces vamos a ver la diferencia entre la solución por supervisionado y la solución por un no supervisionado y también que ustedes también logren entender un poquito esa aplicación. Entonces, creo que ya Sergio y Santiago están próximamente por adaptarse para dar inicio. ¿Me confirman, por favor? Listo, sí señor. Se puede observar, ¿verdad? Chicos, ¿qué? Aló. Espere muchachos para ajustarlos. Ok, eso, sí, los voy. Espere muchachos para ajustarlos. para ajustarlos. para ajustarlos. ¿Por favor? Espere muchachos para ajustarlos. nos vemos. Espere muchachos para ajustarlos. y si te te pasa por disposition, espere mucho tiempo. Espere mucho tiempo. Espere mucho tiempo a Gundos Espere mucho tiempo. y estoy ortizando menos, así el pelo. Espere mucho tiempo. Ve��는 Listo, ya listo muchachos. Entonces, tres, dos. Adelante, Sergio y Santiago con su presentación. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias por estar presentes. Nuestro proyecto de investigación se denomina Aprendizaje no Supervisado en la Clasificación de Litotipos. Y este es un caso de estudio en el campo Cliffhead en la Cuenca Per Basin en Australia. Ese fue un proyecto de investigación que desarrollamos junto a Santiago Rodríguez, Alejandra Hernández y quien les habla Sergio Jaimes. Todo esto, pues, bajo supervisión del profesor César Eduardo Herrera en la materia de registro de pozos. Pues vamos a iniciar con una breve introducción. Pues el Machine Learning, a grandes rasgos, ha tenido un gran impacto en las geosciencias debido, pues, principalmente a su aplicación en cisme que registro de pozos. Y, pues, esta técnica cuenta, básicamente, con dos campos muy grandes, como es el supervisionado y no supervisionado. Los cuales, pues, ambos buscan ofrecer eficiencia en el análisis de grandes datasets. Los registros de pozos, por su parte, los que hemos empleado, se caracterizan por una gran cantidad de información y detalle, los cuales, pues, son de gran importancia en la industria del oil and gas debido al detalle de información que pueden aportar. Para definir qué es un litotipo, pues, los litotipos, básicamente, es una clasificación de roca que se basa en características físicas que éstas puedan exhibir. Esos parámetros convencionalmente se analizan, pues, a través de observaciones manuales que involucran, pues, análisis costosos y están sujetos a la subjetividad de la persona que lo realiza. Entonces, un análisis óptimo y eficiente de estas litologías, pues, permite no solo una mayor eficiencia en el flujo de trabajo en la industria, sino que, además, pues, va a implicar una reducción considerable en los costos que esto implica. Por ende, pues, la identificación de litologías constituye una etapa fundamental al inicio del análisis de toda esta información con la que se cuenta. Las litologías son empleadas para la caracterización de reservorios, lo cual, pues, finalmente tiene en cuenta características depositacionales y procesos diagenéticos, pues, cuales influyen en el estado actual de las litologías bajo superficie y que, pues, afecta al momento de correr los registros de pozos. Ahora bien, en áreas como el offshore, que es el caso del proyecto de investigación, los registros de pozos, pues, al no tener acceso a, digamos, afloramientos o este tipo de cosas, pues, los registros de pozos son de suma importancia, ya que son de los primeros acercamientos que se encuentran en el subsuelo. Y es, por ende, que es necesario que con ellos se haga un tratamiento óptimo para posteriores procesos. Ahora bien, pues, el machine learning, como tal, si hablamos de una definición general, involucra la aproximación, la clasificación y el reconocimiento de parámetros en grandes sets de datos, lo cual, pues, busca encontrar, lo cual, pues, tiene su mayor impacto en la categorización, en este caso, denominada clustering. La ventaja del clustering para este proyecto se relaciona al agrupamiento de litologías basado en los diferentes parámetros de los registros de pozos, los cuales, pues, en una clasificación convencional de litotipos puede obviar algunas características que son casi imperceptibles y terminan afectando dicha categorización. Y, pues, para presente proyecto, hemos empleado dos algoritmos no supervisionados y lo hemos realizado con la finalidad de comparar los resultados obtenidos. En este caso, aplicamos los algoritmos de K-Means y Hierárquica Clustering. La zona de estudio se encuentra en la zona occidental de Australia, en la cuenca Perth, y más específicamente en el norte, donde está el campo Cliffhead, en la subcuenca de Abrolgos. Los datos que utilizamos los descargamos de la página del Departamento de Minas de Australia y Occidental y descargamos datos de tres pozos, que es el Cliffhead 4, 5 y 6, y de estos los registros del Gamma Rey, la porosidad total, el RHV, el Neutrón, el DTELP y el PEF. Y, bueno, el intervalo de interés en el que nos enfocamos está aproximadamente entre 1250 y 1500 metros. Un poco de la geología regional, muy resumida, de la cuenca. Es que, pues, está en el margen sur-occidental de Australia y cubre un área aproximada de 172.300 kilómetros cuadrados. Es una cuenca tipo reef, está alargada en una dirección nor-nore-occidente y cubre regiones onshore y offshore. Contienen estratos de 12 kilómetros que van del ordovísico hasta el carbonífero cretácico y están suprayacidos por extensas unidades cenozoicas. Pues, además de esto, la cuenca está dividida en un complejo set de subcuencas que, si se ven de forma general, forman un graven alargado. Ya hablando específicamente de la zona donde está el cliffhead, podemos observar la columna estratigráfica generalizada para esa zona, que es el norte de la cuenca de Orólogos. En el recuadro se señala el intervalo de interés y se alcanzan a observar las formaciones productoras del campo, que son los Sirwin River Coal Measures y la formación Dongara. Pues, el campo ya no está en producción, pero el último dato que encontré fueron 7.5 millones de barriles de reservas a finales de 2010. Bueno, ahora pasaremos a hablar sobre los algoritmos de aprendizaje no supervisionado que están involucrados en este proyecto. Y, pues, básicamente, como una breve introducción, el aprendizaje no supervisionado lo que busca es estructuras en los datos. Y, pues, esto es una característica de gran utilidad cuando los datos carecen de esas etiquetas debido a su costo o simplemente que no hay disponibilidad de los mismos. El clustering lo que busca es generar una partición en los datos de objetos similares. En este caso, pues, acá se encuentra una ilustración de arrasgos generales, que es lo que realiza el algoritmo K-Means, en el cual, pues, tenemos un set de datos de entrada en el que se realizan cada número de particiones. A estos se le asignan, pues, a cada punto se le asigna en los datos el centro de agrupación más cercano. Y se pasa, se realiza luego una recomputación de estos centros buscando, pues, que se establezca cada centro como la media de los puntos que han sido asignados a él, ¿sí? Que haya un, pues, este valor tenga una media en este grupo de datos. Y, básicamente, este proceso se repite en varias ocasiones hasta que, pues, el mismo finaliza cuando la asignación de distancias a los clústeres no cambia, sino que ya se mantiene estable. El Hierarchical Clustering, que fue el segundo algoritmo que utilizamos para la clasificación, se diferencia en varias cosas del K-Means, principalmente en que no utiliza un número fijo de clústeres, sino que estos van variando con cada iteración. lo que busca es encontrar grupos, de modo que la información dentro de cada grupo sea más similar entre ellos que la información de otros grupos. Las dos características principales de este tipo de clustering es que puede ser aglomerativo o divisivo. ¿En qué consiste esto? Los aglomerativos comienzan con cada punto de información, por decirlo así, como un clúster por separado, como se ve en la imagen izquierda. Entonces, lo que hace el clustering aglomerativo es ir uniendo estos grupos hasta crear grupos más grandes. El clustering divisivo lo que hace es comenzar como un clúster gigante que contiene todos los puntos de información y los va dividiendo a medida que pasa cada iteración. Bueno, una de las grandes ventajas es, pues con respecto al K-Means, es que aquí podemos flotear el dendograma con toda la información y este nos ayuda a definir cuántos clústeres vamos a usar. Para esto entonces se traza una línea horizontal que tiene en cuenta la distancia euclidiana entre cada punto de información, entre cada clúster. Y bueno, si se ve el dendograma, el divisivo comenzaría desde arriba que sería un clúster gigante en la parte de arriba y los comenzaría a dividir mientras que el aglomerativo comenzaría en la parte de abajo con puntos, con clúster por separado y los empieza a agrupar. Ahora bien, hablaremos sobre la metodología que empleamos en el proyecto en el cual pues contamos con unos datos de entrada que incluyen los registros que mencionó mi compañero Santiago. A estos datos de entrada le hicimos un tratamiento de datos en el cual pues buscamos establecer si cada registro contaba con la misma cantidad pues de datos. Además se puede, digamos, en estos lenguajes como Python se pueden realizar cálculos con estas columnas y pudimos calcular, digamos, en ese caso el volumen de arcilla a partir del gamma ray. Se hicieron, pues con esto se hizo una selección preliminar de registros, ¿sí? Como los que podrían ser más afín a lo que querían y así mismo se hizo pues una correlación de datos. Esta correlación de datos se hizo de manera porcentual y con un gráfico que se denomina perplot. En este caso pues ambos lo que buscan es mostrar las distribuciones de los datos en relación, digamos, qué relación tiene el sónico con el gamma ray o a sí mismo, ¿sí? Donde pues un valor positivo, un gran valor positivo es una proporcionalidad directa mientras un valor negativo muy bajo es una proporcionalidad inversa. Ya una vez esto hecho se hizo la selección definitiva de registros y se seleccionó pues el algoritmo que íbamos a emplear. Para el caso del k-means se realizó pues en primera instancia la normalización de datos. Luego se evaluaron los clusters que se escogieron. Posteriormente se hizo una estimación de correlación en la cual se vuelve a realizar un perplot, pero esta vez, a diferencia del anterior, ese contenía pues los registros pero floteando los litotipos. En este caso pues floteamos son los clusters para ver cómo la aplicación del algoritmo. Y finalmente tenemos la evaluación de precisión a través del completeness score y el homogeneity score que lo que buscan pues es relacionar eso es la distribución de los clusters respecto a los litotipos que se tomaron como entrada. Por su parte, cuando seleccionamos el algoritmo de hierárquica clustering hay que igualmente hacer una normalización de datos pues ya que esto es un paso muy importante para que los datos no hayan registros que tienen con más peso que otros. Posteriormente se realiza el dendograma que explicaba el compañero Santiago. Se escoge pues el clustering aglomerativo y igualmente se realiza pues una evaluación de precisión con estos mismos scores. Bueno, estos son los resultados que obtuvimos en el cual pues básicamente tenemos para el set de datos de entrada tenemos cinco datos de entrada principales los cuales están enumerados del uno al cinco y se cuenta pues en este caso se cuenta con dos menos con el número cuatro y acá pues podemos ver cómo se plantean los registros de POS y cada uno de los litotipos. Al lado de la columna de litotipos encontramos los clusters que se generaron los cuales pues designamos con letras para que no hubiera confusión con los litotipos. Acá cabe resaltar bastante que pues si bien hay zonas donde se presenta un mayor detalle en digamos una mayor refinación en la designación de litotipos pues hay zonas que se mantienen inciertas como lo puede ser digamos este intervalo arena arcillosa en el cual pues digamos están definidos dos litotipos y habría que pasar y habría que pasar a ver por qué se va pues digamos está por qué se aglomeran dos dos clusters en un mismo litotipo de entrada. En este caso pues el completness score ha dado un resultado del 35.72% y el homogeneity score del 51.95% y esto debido a que pues a lo que he mencionado anteriormente que digamos hay que ver muy bien la relación de los clusters con los litotipos de entrada ya que pues la distribución de esto va a afectar estos scores que es lo que finalmente nos va a decir si el modelo pues termina de tener una mayor refinación que lo que se tiene de entrada. Y pues acá también lo podemos evidenciar digamos acá pues está cada cluster que se creó y los números digamos la cantidad de valores que tiene asociados. Por esta parte pues estas gráficas muestran para cada cluster qué cantidad de litotipos se emplearon. Entonces digamos en el caso del litotipo 0 se emplearon que en este caso es A acá está designado como A B C D y E en el cual pues el litotipo A tiene en cuenta mayoritariamente el litotipo 2 sin embargo pues también tiene una gran cantidad de estos otros datos del litotipo 1 3 y 5 lo cual pues es lo que viene a afectar la calibración del modelo. Ahora bien hay algo denominado el método del CO y los promedios de siluetas los cuales pues básicamente son códigos que permiten analizar la cantidad óptima de clusters para este set de datos para que en este caso el homogeneity score y el compliance score nos den un resultado pues mayor para que el modelo sea más ampliamente aceptado. En este caso pues ambos en el caso pues del método del CO este es donde tiene el quiebre es donde nos muestra cuál es el número de clusters óptimo para el código para el set de datos que estamos empleando en este caso haciendo referencia a 3 y se ve de manera más clara en el promedio de siluetas en el cual también el pico más alto de la gráfica representa el número óptimo de clusters a emplear en este caso es también 3 pero que pues terminamos deduciendo esto que bueno la discusión a la que vamos es que pues básicamente si contamos con 4 con 4 litotipos de entrada principalmente emplear 3 litotipos para la refinación del pues de los set de datos no viene a ser muy óptimo debido a que pues lo que buscamos es un mayor detalle en el tratamiento de estos datos los resultados del hierarchical clustering pues primero que todo definimos 4 clusters a partir del dendograma y y bueno en esto radica en esto radican las diferencias principales con los resultados que se obtienen a partir del k-means porque por ejemplo cuando se hace la distribución de los datos también se observa que que se agrupan hacia el cluster cero que sería en el k-means pero al contrario del k-means que se usaron 5 5 clusters aquí solo se usaron 4 pues a partir del endograma por lo que cuando se obtiene el resultado del completeness y el homogeneity se tienen porcentajes similares pero un poco más bajos principalmente porque si se si se relaciona entonces la cantidad de litotipos con los clusters pues cada litotipo es improbable que cada litotipo pertenezca a un solo clusters ya que hay un mayor número de litotipos que clusters por lo que entonces estos resultados no son muy altos y lo mismo aplica para el completeness score que porque cada cluster no va a tener un único litotipo por eso estos resultados son tan bajos más sin embargo cuando se intentó hacer el mismo jerárquical clustering usando 5 clusters se obtuvieron datos un poco inferiores por lo que se dejó con 4 clusters y en las imágenes se observa que también hay una alta correlación en algunas áreas más sin embargo no se identificaron al igual que con el Caymans las zonas una pequeña zona de carbón que estaba reconocida en los litotipos que estaba en el en el pozo Cliffhead 5 que estaba ploteada de color amarillo y era de gran importancia reconocerla porque como les mencioné previamente estos Sirwin-Rivel core measures son una de las unidades productoras pero no sé los algoritmos de clusterings no la pudieron reconocer y bueno aquí pues aplica lo mismo que les expliqué en la anterior imagen bueno ahora pues a modo de conclusión se tienen pues las siguientes que básicamente hablando pues de estos algoritmos no supervisionados que se emplearon para el set de datos pues se han digamos aclarado cuestiones alrededor de esta clasificación de litologías sin un previo entrenamiento por parte del algoritmo escogido tal es el caso pues que en el caso de Caymans la evaluación de precisión no arrojó valores significativos para un buen resultado y pues se hace digamos hincapié o detalle que la poca cantidad de datos empleados afectan un clúster inóptimo sobre todo digamos para esta cuestión de los carbones que mencionaba mi compañero y bueno básicamente esto relaciona a los datos de entrada y que imposibilita digamos tener un output de mayor calidad los resultados obtenidos por su parte con el algoritmo de jerárquica clustering no presentan una mejora en comparación con los del K-Mint ya que igualmente pues esta zona del carbón es de gran importancia y se necesita una mayor cantidad de datos que digamos refinen esa parte los bajos resultados de completeness y homogeneity scores lo que pues obtenidos para los dos algoritmos también dan a entender que la clasificación no es la más óptima y que funcionaría de mejor manera utilizando más datos de entrada para que esa agrupación sea más efectiva y bueno finalmente pues algo que si queríamos destacar bastante de esa parte es que los resultados que se obtienen con estos algoritmos de aprendizaje no supervisión pueden ser usados como datos de entrada para el machine learning supervisión pues de esta manera son un primer acercamiento al reconocimiento de los litotipos de un pozo es algo más digamos rápido y eficiente pero que pues al nivel de detalle que se busca en la industria tiene que estar digamos esta clasificación de litotipos tiene que estar relacionado a lo que expusieron mis compañeros anteriormente con este pues gran trabajo que ellos realizaron finalmente pues estas son las referencias y quisiéramos agradecer enormemente pues a estos capítulos que se han encargado de desarrollar este simposio y la oportunidad pues para exponer un poco de lo que venimos trabajando durante pues nuestra carrera muchas gracias a todos muchísimas gracias Sergio y Santiago por su presentación bueno y Alejandra también que no logró estar felicitarlo nuevamente digamos aquí rápidamente quiero compilar que el trabajo tanto realizado por el grupo anterior que trajo supervisionado como este que trajo no supervisionado es un trabajo muy arduo a pesar de que trajeron datos diferentes es un trabajo muy excelente digamos muy bueno con un contenido supremamente importante y que va a terminar posiblemente una publicación el hecho de obtener resultados así es porque estos chicos no utilizaron los datos antes de ingresar a los modelos es decir ellos no tomaron tiempo para poder digamos clasificar todos esos litotipos fue el algoritmo que se encargó de clasificarlos y aún así pues dio casi de 35 a 50% de precisión clasificándolos el algoritmo principalmente después de ingresar los datos y hacer el control de calidad de ellos esto principalmente pues es para aplicarlo cuando tenemos grandes volúmenes de datos utilizar uno supervisionado un machine no supervisionado para optimizar la entrada de datos a un machine supervisionado es decir algo que si yo tengo más de 100 pozos y necesito etiquetarlos primero utilizo un supervisionado rápidamente para luego si yo empezara a hacer mi etiquetado de datos saber que está mal y que no que debo corregir para luego ingresarlo nuevamente a algo supervisionado entonces es una forma de hacerlo hay muchos más algoritmos que se pueden tratar no supervisionados que la idea es poderlos realizar y hacer esas comparaciones entre ambos entonces vamos a hacer aquí una pequeña pregunta que los chicos que tiene por acá Rubén Gutiérrez entonces Rubén Gutiérrez nos pregunta lo siguiente la determinación del número óptimo de clúster se ha comparado con producción de los pozos para comprobar la predictividad de algoritmo se consideró hacer un show para hacer el train test ok Rubén Gutiérrez muchas gracias por la pregunta bueno muchas gracias Rubén por la pregunta pues en este caso digamos en realidad no no realizamos una comparación con la producción de los pozos pues básicamente también porque digamos esta zona no o sea este era un pozo más digamos de característica pozo stratigráfico y pues básicamente lo que hicimos bastante detalle o bueno hincapié en la presentación que pues faltó digamos un mayor digamos una mayor distribución de datos especialmente para las características del carbón que es pues básicamente la lo que constituye la unidad productora para este caso y la verdad pues en materia de la pregunta que me realizaste si se consideró hacer un shopper para hacer el train test no la verdad no lo consideramos en un inicio pues digamos que igualmente porque para la mayoría de nosotros fue como desde este momento que empezamos a involucrarnos en el mundo de machine learning y pues inclusive quiero agradecer especialmente al señor Roderick Pérez y también digamos nos contactamos con Tanisha una mujer una doctora de la India que nos ayudó también a esta cuestión al inicio y pues que nos dieron un gran digamos apoyo y discernimiento de todas estas técnicas que pues al final nos falta bastante todavía por seguir aprendiendo y y que pues si hay digamos cuestiones como lo que me pregunta que realmente nos falta hacer un poco más de profundización para ver cómo podemos aplicarlo de manera óptima Perfecto Sergio Santiago bueno felicitarlo nuevamente les agradezco también pues haber aceptado también la invitación de estar aquí creo que vamos a darle también ahí un espacio a la profesora Rocío para que pueda dar una respuesta a algunas de las preguntas que por los problemas de conexión no logramos resolver anteriormente en la charla de 9 a 10 de la mañana entonces invito a la profesora Rocío que adelante para que pueda dar algunas de las preguntas que ya anteriormente le compartimos Sí hola César entonces me escuchas voy a leer las preguntas que me compartieron que implicaría que en la zona del Ter de Calda se encuentren en subducción la placa de Nazca y la placa Caribe en realidad las implicaciones de que se encuentran estas dos zonas de subducción en cuanto al Ter no son es la implicación de la existencia del Ter acomodando estas dos zonas de subducción en esta zona y hay varias observaciones en la geología de campo que se hicieron para complementar esta definición te invito a leer el paper de Vargas and Mann 2013 donde se hace la definición formal de este rasgo geológico ¿qué papel juegan los diapiros en San Jacinto para la evolución del prisma de acreción? en este caso esa es una muy interesante pregunta porque si su origen fuera como el que sugiere doctor Duque Caro su origen sería sedimentológico sería de posición extrusión de posición extrusión entonces nos contaría como de esa historia de posición en el cinturón de Sinú pero si su origen fuera por deformación en realidad estaría marcando la presencia a través del tiempo de una zona de acreción basal bajo el inner wedge el prisma de acreción esta zona se denomina generalmente como la zona de underclating que ha sido de hecho mostrada en líneas sísmicas en otras zonas en el Ecuador hay unas líneas de un francés cuyo apellido no recuerdo que muestran esta zona de formación debajo de la de la comunidad del prisma entonces esas serían las implicaciones ¿hay alguna explicación de la forma tan redondeada de los depocentos de plata y San Jorge dentro de la evolución del margen sí Álvaro en realidad estas cuencas de antearco cuando se forman en un en una margen convergente acrecional son trampas de sedimento en realidad estas cuencas no se forman por deformación interna sino porque el prisma crece frente al backstop y entonces el sedimento que viene del arco pues no puede pasar entonces es una trampa de sedimentos entonces estas cuencas en estos márgenes acrecionales de convergencia tienen estas formas redondeadas y por último me preguntan sobre las direcciones de convergencia que algunos modelos recientes muestran entre Caribe y Suramérica en dirección casi norte sur según algunos autores entonces desconocía estos autores per se pero puedo decirte que la mayoría de vectores de GPS que utilizamos para el análisis de la interacción Caribe Suramérica están calculados con el punto de referencia en Suramérica entonces tendríamos que mirar bien cuál es el punto de referencia en el que se está poniendo estas direcciones de convergencia si es con respecto a Norteamérica y en este caso debo también recordarte bueno después de que revisimos el articulador cuál es el porque alcancé a mirarlo rápidamente pero no vi cuál es el marco de referencia no tuve tiempo para leerlos es posible que este explique la existencia del underthrusting que sea observado en la parte norte de Suramérica entonces no es una subducción per se porque para que sea subducción este proceso tiene que ser autoalimentado tengo que llegar a una profundidad en la que la placa de gravedad se mueve y genera este movimiento de convergencia pero si en el cambio lo que ocurre es como un movimiento de convergencia que permitió que la placa se moviera un poquito debajo de Suramérica y creo que puede ser el caso en parte de la zona este de Venezuela ahí en Falcon en ese caso no se podría llamar subducción sino underthrusting y podría ser una acomodación de esa convergencia que está ocurriendo entre Suramérica y Norteamérica actualmente eso es todo gracias por su tiempo que estén muy bien muchísimas gracias profesora Rocío le agradecemos por su tiempo y para darle respuesta a los ponentes muchísimas gracias bueno ok bueno estimados espectadores asistentes del simposio quiero compartirles un momento la jornada de la tarde tendremos tendremos hoy en la tarde dos charlas de dos estudiantes de dos grupos de estudiantes una hecha sobre petrofísica la caracterización litológica de reservorios otra sobre la diagénesis y química orgánica luego posteriormente tendremos una charla de Camilo Martín ingeniero de petróleo de la escuela de la escuela de la escuela de ingeniería de petróleo de WIS y sobre sobre la energía eólica offshore en plataformas petroleras abandonadas una estructura de aprovechamiento y por último para cerrar el día de hoy tenemos la charla de Germán Bermúdez de grupo de Paleo Explore el cual nos trae una charla acerca de la evidencia estratigráfica y paleontológica de paleoambientes someros en las secuencias sedimentarias del ceno sódico del cinturón plegado de San Jacinto Caribe colombiano entonces nos veremos nuevamente a las dos de la tarde muchísimas gracias a todos queremos recordarle queremos recordarle que se compartirá un link para la asistencia uno para inscritos y otro para no inscritos para llevar ese control agradecemos a todos su participación y que tengan una muy buena tarde hasta luego gracias a todos a todos a todos a todos a todos que se hagan un link a todos a todos Gracias.